La última vez que grabé un podcast con este pana fue el 17 de abril del 2021. Uno no suele grabar muchos podcasts, bueno, ni el lío, porque yo creo que a veces pensamos que la gente puede cansar de este mismo junte, y además de que tenemos trabajo con cojones. Siempre nos gusta hablar, a veces yo voy a su canal, a veces él viene al mío, esta vez le tocó venir al mío, pero fíjate, más que por todo lo que está logrando, más que por todo lo que está haciendo, más porque me agrada su éxito, es porque ahora mismo acaba de anunciar, yo creo que es uno de los éxitos más grandes de su vida, literalmente, y de eso vamos a hablar y vamos a profundizar. Esto hace como una terapia, además de que vamos a hablarle un montón de cosas que han pasado en este último año, que él y yo no hemos tenido la oportunidad de hablar en público, porque de vez en cuando nos tomamos el tiempo y nos texteamos, hablamos por teléfono. Mantenemos una gran amistad, me agrada su éxito y lo invito aquí a mi canal de YouTube, Molusco TV, que te invito a que te suscribas a él, le dejas la maldita campanita. Yo no tengo problema en decir, yo mendigo suscriptores. Usted le da esa campanita, compártete contenido y obviamente comenta después que veas el podcast. Para mí es muy importante que comentes después que veas el podcast, puedes comentar antes de algo que no sabes ni qué te vamos a decir, pero no sé, no entiendo. Quiero recibirlo acá en Molusco TV, aquí está Chente Hidrash, bujeta. Buenas, gracias. ¿Qué es la que hay, caballo? Agradecido de estar aquí y quiero que sepas que en el contenido, by the way, gracias por decir el verdadero evento deportivo, sí, es uno de los éxitos, me ha sorprendido el éxito del evento de boxeo, próximo 16 de julio, boletos en gallimbo.com. Quiero que sepas que me gocé el contenido que hiciste con Gallo y Samito a un nivel de pavera, a un nivel de sorpresa y a un nivel de qué bueno ver a Molusco en la posición en la que yo estuve cuando hicimos el contenido tuyo y Mikey backstage. Fue exactamente lo mismo. ¿Podemos recordar, qué sé yo, 30 segundos de eso? Ah, joderlo. Porque hiciste eso, pues no jugaste para el equipo. Molusco, ¿te acuerdas de esa situación? Si notas cómo ha comenzado esto, la realidad del caso es que yo me he mantenido callado. Él arrancó diciendo que yo tengo riña con él. Y obviamente, la riña la tiene él conmigo, porque como puedes notar, la riña la tiene él. Él te acaba de dar un ejemplo de la riña que él tiene, porque yo dije que le madrugué a una entrevista del canal. Tu primer problema es que asumes que yo hice eso para joderte. ¿Con quién lo asume? Si te lo estoy diciendo ahora por primera vez, que yo pienso que maquiavélicamente... Porque eres competitivo. Escucha. Deja que Molusco habla. Que no te interrumpí, porque esa es la primera riña. Tú estás diciendo aquí que tú entiendes que yo, para joderte, entrevisté a Arcángel. Mira hermano, vamos a empezar. Vamos a empezar. Que cuando yo entrevisté a Bad Bunny antes que Chende, me lo tumbaron a la media hora porque la exclusiva era de Chende. En mi mente, en mi mente, esta trifulca empieza por indirectas, con indirectas. Wow. Por cierto, ahí tenía 144 libras, 47 libras de ma. Casi no podía ni sentar bien esa manita así. Recordar eso es terrible. Y tus caras eran, era increíble porque yo te puse en una posición muy incómoda. Que tú no, tú realmente lo hiciste porque te lo iba a vacilar. Tú sabes cuál era tu rol. Yo nunca he dicho esto, pero la oportunidad de ese contenido, yo creo que Mike en algún contenido de él dijo como que deberíamos hacer un contenido de Molu y yo face to face y Chende es el árbitro. Y yo me acuerdo que por mi mente pasó como que yo haría ese contenido. Ni pa'l carajo. Porque a mí no me gusta ese tipo de confrontación. Pero cuando tú me llamas y me dices, no, yo lo voy a hacer para mi canal, yo digo, ok, eso es como que me liberó un poco de las responsabilidades. Esto tiene que ser civilizado. Es como que, ah, ¿no? Pues yo lo que tengo que hacer es pararme ahí y simplemente verlos discutir. Facilísimo. Pero ahora te metes en la pelea de Gallo de Producer y Samito que no tiene como sentido lo que acabas de decir porque entonces te estresas más. Pero tienen ganas dinero. Sí, no, no, no. Pero la diferencia es que al final de esta, o sea, hay un cierre real de esa enemistad y estos dos tipos se van a meter en el cuadrilátero y van a resolver. Yo quiero confesarte que en ese contenido del face to face Samito con Gallo de Producer, Gallo me dice, yo voy con Tomolu antes de empezar a grabar el contenido. Yo le digo a Samito, Gallo va con todo. Yo no sé cómo es la dinámica de ustedes allá en Conconchente, en Gallimbo. Yo lo único que quiero aquí es que entiendan que, oyente, yo voy a mantener mi personaje, yo voy a hacer mis caras. Las caras mías, pero la realidad del caso es que no lo tuve que fingir, fueron caras reales. Pero cuando Gallo arranca diciendo, vamos, para empezar, tú eres un huele de bicho. Entonces yo dije, eh, rayo, esto va a ser bien estrésico para mí, porque esto va a durar mucho. El podcast duró, qué sé yo, el face to face duró 37 minutos, creo que es lo que duró. Menos de una hora. Menos de una hora. Y yo sentí que duró una longa aquí. Obviamente se va rápido para el espectador, porque es bien entretenido, pero el estrés que yo tengo aquí es heavy, porque realmente, cuando tú ves a Samito que se le cagó en la madre literalmente a Gallo de Producer en la cara, frente a frente. Uno, hay que tener muchos cojones. Dos, tienes que estar bien molesto. Y tres, mano, cagarte en la madre a un ser humano cuando están los dos molestos, porque estos panas no se llevan bien de verdad. De verdad. Estos tipos se detestan de verdad. Sí. Yo obviamente no tendría el valor ni para hacer lo que, porque también Gallo, yo veo los podcasts un poquito. Si yo estuviera en el rol de Gallo y yo digo, tengo que encojonarme. Vamos a ponerle que esto es montado y yo tengo que fingir una molestia para vender más boletos. Pues yo diría, voy a hacer como una obra de teatro. Un primer acto, un segundo acto en donde sube mi molestia y un tercer acto en donde decimos, ¿sabes qué? Vamos a resolverlo en el cuadrilátero. Pero Gallo dice, no, no, yo voy a arrancar con tú eres un huelebicho. ¿Eh? Arranqué en high. Gallo sin ningún tipo de estructura, sin ningún tipo de estrategia alguna. Él siempre es él. Yo creo que él sabe que despierta una pasión negativa y de odio ante la gente. Cuando pasó lo que pasó en el show mío de radio, en Molúsculo Rey de la Punta, que él iba a pelear con el tipo aquel alto, grande, que no pudo hacerlo porque tenía que pelear con yo. La producción de la pelea se lo prohibió. Súper lógicamente. Claro. A nosotros se nos cayeron los servidores de la aplicación La Música de tanta gente que se metió. La gente quiere que a Gallo de Producers le den una paliza. Por eso yo llego a estas conclusiones de Samito. Yo corro con Samito todos los sábados en San Juan. Y Samito tiene, está, o sea, está ready. Por lo menos en cuanto a Cardio. Pero Samito tiene que ganar convincentemente. Si Samito no gana convincentemente… Es una victoria de Gallo. Es una victoria de Gallo. Eso es mi pensar. Y se lo puedo decir tranquilo. Bueno, ya obviamente Samito lo va a ver aquí. Públicamente Samito era un… Bueno, pero yo creo que esa presión, él está clarísimo de eso. Pero tiene que ganar convincentemente. Tiene que noquear. O sea, tiene que tumbarlo. Gallo tiene que pisar la lona mínimo una vez. Gallo de Producers tiene que pisar la lona mínimo una vez. Tiene que haber highlight de derecha e izquierda donde Gallo se le ve la cara, el cachete desfigurado. Donde se le toma una foto y Samito puede arroncar. Mira tu cachete desfigurado. Es que eso es lo cabrón de esto. Este fin de… ¿Cuándo sube esto? ¿Esto sube esta semana? ¿Algún momento? Ok. Esta semana, este sábado… ¿Algún momento sube ir a él hacer? Pronto, por Molusco, TV. El momento en el que estamos grabando esto. Este sábado que viene ahora hay una pelea de UFC en donde dos títulos van a ser defendidos. Y los odds, las apuestas y eso favorecen a los campeones. Como que es bien improbable que los campeones pierdan sus cinturones. Pero ¿y si sí? ¿Y si es un golpe de suerte o algo pasa? Porque es bien fácil decir, pues va a ganar Samito. Samito fue un boxeador profesional. Tuve una carrera de 13 años. Pero gallo de producer fue… ¿Cómo es que se dice? Amateu. Tuve una carrera de aficionado. Tuvo 20 y pico de peleas. Más victorias que perdidas. ¿Y Samito tuvo muchas victorias o tuvo muchas… Creo que sí, cabrón. Está como miti-miti. Es un… Universalmente conocido como un chata. El chata… Samito fue un chata en el boxeador profesional. Sí. El chata mejor pagado. Ok. Es un tipo que sabe vender boletos. Un tipo que domina el micrófono mucho más que el boxeador promedio. El hecho de que tuvo una carrera tan larga siendo un chata es algo importante. Me gustaría… Once, doce y tres. Once ganadas, doce perdidas, tres empates. Tres empates. Siendo un chata. Qué cabrón aquí. Yo dije, coño, tú te lo sabes. Es que producción está así con un letrerito. Que va, que va a asustar. Brutal. Eso es, caballi. Brutal. Imagínate tú, cabrón. Yo estoy aquí, yo estuve en un vuelo y yo… No, cabrón, no. Este… Me gustaría que Samito como que de alguna manera dé clínicas de… De boxeo. De dar, de vender boletos a boxeadores. Si tú vas a cualquier conferencia de prensa de boxeo, en gran medida cuando los boxeadores tienen la oportunidad de hablar con la prensa es, gracias a Dios, gracias por la oportunidad, los espero, vamos a dar una pelea fuerte, tal y tal. Yo creo que también, de la misma manera que por muchos años la gente le ha quitado crédito a figuras como Kim Kardashian, que… ¿Qué hace ella? Cabrón, cautivar tu atención. A eso es un talento también. Sí, porque saben todo lo que hacen y caen dentro de la… caen dentro de lo que realmente te estás preguntando, ¿qué hace ella? Pues eso mismo, como tú dices, cautivar la atención, tú sabes todo lo que ella hace y todo el mundo la cubre. Pues los boxeadores tienen que… Gallo es el mejor en eso. Gallo cautiva la atención. Yo no sabía lo de los servidores que se cayeron el día de la pelea con… De la aplicación de la música. Yo no sabía eso. Pero eso te demuestra que el tipo sabe cautivar tu atención. Se cayeron los servidores, tanta gente han entrado en la aplicación de la música, estábamos en vivo en radio y yo le dije a la gente que entrara. Obviamente Gallo, para que se abrazara con aquel cabrón. Entonces la realidad es que eso es que… Y lo digo el cabrón en buen sentido, que no venga a textear y te diga a dónde. Ah, ¿quién es el cabrón? Vamos a pelear tú y yo ahora. No, cabrón, yo no soy un cabrón. Sí, porque tú sabes. Entonces, pero… Pero lo que quiero decir es que él puede ganar. ¿Gallo puede ganar? Existe esa posibilidad. Por eso es que tanta gente quiere ver la pelea. Si tú me preguntas a mí, si tú me preguntas a mí, obviamente Gallo sabe que no sale con Samito Santiago. Esta es mi teoría. Santana, ajá. Santana. Pues tampoco con Santiago sale. Gallo sabe que no sale con Samito Santana. Gallo está claro. Él sabe que Samito Santana es mejor boxeador que él. Y él está claro. Gallo dentro de su estrategia, no tan solo para vender tickets, su pelea es psicológica. Y se trata de meter en la psiquis de Samito. Creo que lo está logrando. Creo que… Pero también es un problema porque has provocado que Samito coja esto en serio como si fuera a pelear con Canelo. Entonces, en el ring, el mejor condición física que tenga esa noche es el que va a ganar. Porque tú puedes hablar toda la medida que tú quieras. El boxeador puede hablar toda la medida que tú quieras. Yo he visto boxeadores que han roncado bien, cabrón, en conferencias de prensa. Cuando ya están en el sexto o séptimo, que están explotados. Esos tipos, ¿sabes? Horrible. Horrible. Así que Samito, si se prepara bien, le va a arrancar la cabeza a Gallo de Producers. Ahora, si Gallo también se trepa bien en condición física… Que se ve muy bien. Ha rebajado bien. Porque obviamente me consta que Samito está bien en condición porque sé que corre y yo sé que tú das una vuelta cabrona, yo sé que terminan en el morro. es la verdadera vuelta. Empezamos en el… ¿Puñeta? Último trolley. En el último trolley. Corremos todos, llegamos al morro. ¿Otro millas es eso? Nosotros hacemos siete o ocho millas todos los sábados. Un fucking maratón. Báñanse en par carajo. Y hacemos siete o ocho millas, entonces ahora… Pero por otro lado… Maratonista, y entonces ahora corro y toda la película, cabrón. Gallo se ve muy bien. Gallo está en el peso hace como… Pero yoguea. Gallo yoguea. Corre. No sé. Eso es vital. Tiene que estar corriendo. Yo no sé si la gente se acuerda que… Aquel este en Massachusetts. Una de las mejores escenas de Rocky Balboa era él corriendo. O sea, ya automáticamente te dice que un boxeador tiene que correr y yoguear con cojones. La realidad del caso. Tiene que yoguear. Ahora, Gallo puede darle un volado. Y esto lo voy a decir. Si Gallo de producer gana esta pelea, Samito va a tener que guardarse un rato. Yo he estado yogueando con Samito cuando la gente le ha dicho, papi, te la vas a montarle Gallo. Yo, por el contenido que grabaron en el patio del estudio de ustedes, en Gallimbo, que le metió una derecha, que al final ya no fue ni derecha, la analizaron y eso, pero la realidad es que eso no fue ni derecha. Pero el hecho nada más de que se puede asumir que es una derecha y él, ¿qué vas a hacer, mamabicho? Papi. Se va a tener… O sea, yo él me mudó de Puerto Rico un par de meses porque esa es la verdad. Y Samito, en serio, cabrón, mantenemos una amistad, me agrada tu amistad, sé que estás metiéndole, pero es la verdad, yo no puedo mentir. Si Gallo de producer gana el 16 de julio, ese mamabicho va a estar insoportable. Insoportable. ¿Por qué es insoportable hoy? Hoy por hoy es una persona insoportable. Imagínate si ese mamabicho gana su primera pelea profesional que está estelarizando y que puede hacer un buen argumento de que vendió la mayoría de los boletos. Eso se puede decir que… Si ese cabrón gana, no va a haber quien lo aguante. Y lo más cabrón es que mientras él está desando las manos, en su pantalón dice Molusco TV. Anda, pa'l carajo. Qué odioso. Que por cierto es gratis que eso está ahí. Yo no le di ni un solo peso. Y se lo dije en la cara porque… Y no me molestaría. ¿Ah? Que quede claro. ¿Qué? Que quede claro que si tú hubieses pagado 5,000 pesos, por eso yo hubiera dicho, qué cool. Qué cool. Pero no. No va a pasar. No va a pasar, cabrón. Ok. No va a pasar. O sea, no va a pasar. Pero, no, a mí yo creo que la parte del postcard del Face to Face, el que no lo ha visto, tienen que ver ese Face to Face. Tienen que verlo. La parte, a mí, cuando Samito se lo clava, porque está acá yo diciendo los auspiciadores que tienen. No, papi, todos dieron 5,000 dólares, que si fulano de tal, fulano de tal, y no sé qué carajos neos. O sea, para alguien que hace uñas. Mírate, cabrón, ni que fulano de neis va a dar 5,000 pesos, mire, canto el mustero. En serio, papi. ¿Qué es que yo? ¿Sabes por qué? Volvemos. O sea, no es que las que hacen uñas no hagan dinero, pero no te van a dar 5,000 dólares, cabrón. Claro. Yo vile ahí que hay un par de personas que hacen uñas mordidas. Yo reconozco que ustedes hacen dinero con cojones, pero para tú soltar 5,000 pesos para una promo, tú tienes que hacer 300,000 dólares al año. Tú tienes que hacerle uña a los perros, uña a los pies, uña a las manos. Si de repente tienes hemorroides, uña a las putas hemorroides para lograr esa cantidad de dinero. Y poder darle 5,000 dólares. Pero puede. Pero tú puedes hacer 10,000 pesos en un año. O sea, cualquiera puede pagar 5,000 dólares. Pero es que si hace sentido. Tú no le vas a pagar a Calle de Producers 5,000 dólares. Vamos a empezar. Vamos a empezar que esta es la verdad. Si tú eres dueña o dueño de un beauty o de un lugar de hacer uñas y tú tienes dinero para invertir para publicidad, ¿quién es el genio del mercadeo que dice ¿a quién busco para atraer clientela? Ah, el pantalón de gallo de Producers. ¡Uh! ¡Qué idea, hija de puta! Esto va a estar así lleno de clientas. Sí, porque gallo le encantan las mujeres. Mire, puñeta. Es verdad, cabrón. Tú no vas a invertir 5,000 dólares en un puto pantalón de gallo de Producers donde las mujeres detestan ese cabrón. ¡No va a pasar! Esa es la verdad. Coño, vamos a darle la pauta bien a la pana de las uñas. Pueden chequear porque en realidad para sacarle esos 5,000 pesos que invirtió. Seguramente no fueron 5,000 y no se muerdan. O sea, tienen 5,000 dólares, pero mi recomendación es que si alguien de mercadeo les aconsejó que donde va a estar su cliente en el pantalón de boxeo de gallo Producers lo despidas ahora mismo. Sí, sí, sí. No sabe nada de mercadeo porque realmente las uñas van a quién. Hoy día está a los hombres, pero específicamente un full set a mujer. Claro. ¿Y dónde tú vas a pautar? En lugares donde hayan mujeres viendo. Mujeres. Una pelea de boxeo no es el target. Y el pantalón de gallo tampoco. Ajá, exacto. El pantalón de gallo tampoco. Qué gracioso, no había pensado en ese ángulo. El que tomó la decisión dijo, espera, tenemos 5 mil pesos de presupuesto. Staff meeting, staff meeting. ¿Dónde podemos alocar esto? Un staff meeting. Aquí hay un staff. Ok, magnates del mercadeo. Vámonos. ¿Cuáles son las opciones? Pues podemos irnos con unas influencers, con Natalia Lugo, unas influencers. Lele Ponce está disponible. Oye, pero también está gallo de producer que va a estar en la pelea del 16. ¡Wow! Vámonos con fucking gallo. ¡Gallo! ¿Dónde está la clientela, cabrón de mujeres? Cabrón, no va a pasar. Va a haber que contratar al staff para que puedan hacer uñas porque se nos va a llenar esta mienta. ¿Cómo se llama el lugar? Estamos poniendo, mira, estamos dando un anuncio gratis en mi canal, aquí, así que están en pantalla. Así que saludos al corillo, a las nenas de allá para que pues nada, si gastaron dinero en gallo. gallo, gallo, estoy aquí en el podcast con Malu. ¿Cómo es? Para darle la pauta bien da a la compañía de las uñas. ¿Cuál es el nombre de la compañía de las uñas? Ok. Quizás me lo da. Te contesté ya mismo. A ver si te contesté una estupidez de la del, pero nada. Saludos a gallo. Así que, ven acá, eso le quedan boletos, yo entro hasta como soldado. No, lo que pasa es que quedan, quedan, quedan boletos. Esto es lo que pasa. Ese, dejan escribirlo aquí, voy a poner el audio en el programa, no vaya a decir alguna estupidez, que ahora vas a decir la verdadera estupidez. Quedan boletos. Lo que pasa es que el Estadio Mario Quijote Morales tiene el croquis, hicimos el croquis de los asientos que van a estar en la cancha, que es una cancha de baloncesto, vamos a tener el ring y pusimos un croquis con los boletos y hay palco. General, no hay un croquis de general. ¿Tú entiendes lo que tú estoy diciendo? La gente está diciendo que no entiendo. Sí, no hay un mapita general. Hay una entrada general que tú compras boletos, pero no está en el mapa. Tú siempre llegas temprano y te sientas bichote. Es por orden de llegada. Sí. Es lo que quieres decir. La general es por orden de llegada. Y no está en el mapita. Y no está en el mapita. La que es por orden de boletos, o sea, de silla. Tú compras una silla. Pero no estamos sold out. No estamos sold out. Pues yo pensaba que estaban sold out. Sí. A mí, yo también pensé que estaba sold out en tres días. Y él me dijo, no, no, es que falta general. Y yo, wow. Ah, ok. Ah, el genio del mercadeo como la disco. Es que, ¿haces creerle a la gente que está sold out? No, eso no es bueno. No es bueno. No es bueno. No es bueno porque a la gente le quita... Pero me sorprendió. Me sorprendió y me sorprendió también la efectividad. Ay, Dios mío, gallo de produce, me está llamando. Ah, diablo. No quiero hablar con él. Que me envíe voice. Me sorprendió la efectividad. Yo siempre he sido bien... ¿Cuál es la palabra? Como escéptico de la efectividad de las conferencias de prensa. ¿Funcionó? Funcionó bien cabrón. Qué bueno. Funcionó bien cabrón. Porque es atípico también lo que estás haciendo, ¿entiendes? Es como... No es un show. Yo no voy a jugar ningún rol en ese espectáculo. Yo no voy a ser ni el announcer, no voy a estar de comentarista. Yo voy a estar ahí sentado viendo las peleas. Nice. Mi rol es más de... Yo estoy creando el contenido. Voy para allá. Cabrón, la vamos a pasar, hijo de puta. Quiero que llegues temprano, van a haber 10 peleas. No, voy a ir tempranito. Bueno, eso está cerquita de aquí del estudio, así que... Exacto. Voy para allá. Yo estoy aprendiendo, ¿sabes? Hay un par de medios comunicándose. Voy a hacer como una gira de medios para hablar de la pelea. Y para mí es bien importante dejarle claro a todo el mundo. Yo sé que yo no soy una puñeta de boxeo. Yo soy un fanático bastante casual. Estamos aprendiendo en el camino. Yo no estaba familiarizado con los peleadores que van a ser parte de la cartelera. Y los estoy conociendo al mismo tiempo que mi audiencia. Estoy poniendo cámaras en la cara, les estoy haciendo preguntas, los estoy viendo mascoteando, los estoy viendo guanteando. Estoy haciendo... Estoy brindándole una cobertura que no había tenido el boxeo de Puerto Rico hace muchos años. Y, by the way, mi ignorancia hacia el boxeo. Yo lo veo bien similar a mi ignorancia hacia el reggaetón. Ya no tanto, porque, coño, ya llevo como 8 años entrevistándolos. Algo tengo que haber aprendido. Estoy familiarizado con las altas y bajas y las cosas importantes y no tan importantes de la industria. Pero mi ignorancia, yo siento que ha sido esencial en el éxito de mi canal. Es como que, ay, yo no sé eso. Porque yo le hago las mismas preguntas a los artistas que mi audiencia dice como, coño, me gustaría que preguntaran esto. Si uno es un experto, uno no hace las preguntas moronas. Y creo que eso es clave para el éxito, ¿verdad? Me estoy atribuyendo un poquito del éxito del evento de boxeo a mí por la manera en la que por la asmo de eso. Es que el éxito es por eso, porque son muchos factores, pero es eso. Si no hay cobertura, si no hay un medio grande dándole foro, montándolo, no existe el éxito. Si no sería un 20 de tubo, esto está bastante organizado, o sea, van a haber un evento grande. Así que no, no te tienes que quitar, o sea, no te, te la tienes que dar a ti, a tu equipo de trabajo, a todo el mundo. Tú sabes que están haciendo un buen trabajo, un buen montaje. Y estoy 100% de acuerdo con lo que acabas de decir. Porque la gente a veces me dice, aprende de reggaetón antes de, cabrón, yo estoy haciendo preguntas aquí, yo no estoy vendiéndome como un experto. Nunca. Es que, hasta qué punto, bueno, hasta qué punto, la gente, la gente puede, obviamente, muchas veces olvidamos también que la parte de los comentarios es para que la gente comente. Claro. Y eso es su sentido. Y quizás son dos comentarios, no dice la gente, son dos tipos. Claro, porque al final del día siempre ignoramos el 90% de los buenos comentarios. Y nos pasa todo, no te creas, a mí también me pasa. O sea, no voy a decir que no leo los comentarios negativos, claro, de vez en cuando se me zafan y leo un comentario negativo. Ah, si realmente le hago caso, pues obviamente ya no le hago caso, pero vamos a profundizar en el sentido de... Partir de la ignorancia. Yo creo que es la mejor manera, yo también parto de la ignorancia y del desconocimiento. Por ejemplo, yo tengo aquí en el canal a Andrew Álvarez. Andrew Álvarez le ha dado una visibilidad a mi canal que no la tenía. ¿Por qué? Porque Andrew Álvarez es antropólogo, es profesor y tiene muchos conocimientos que yo no tengo. Y cuando yo no tengo un conocimiento yo no voy a pararme frente, yo creo que es peor yo pararme frente a esta cámara y a este micrófono y estar inventando algo que yo no sé, que yo entrevistando a una persona que sí sabe y yo soy el tipo de las curiosidades. Yo te estoy preguntando a ti y pasa también con el reggaetón. El problema que estamos teniendo es que los canales de gente que sabe de reggaetón, pues hermano, ahí están, consumanlos también. Yo le tengo un mensaje a los amantes de la música urbana. Hay poscateros que saben mucho de música urbana. Síganlo y déjense de encojonar. Son historiadores, conocedores, son unos caballos. Exacto. ¿Hasta dónde tú puedes llegar en tu conocimiento que se desconecte tu audiencia? O sea, si tú quieres tener una audiencia grande, no se desconectan, gente, la ven. Por eso llegan a las conclusiones que llegan. No se desconectan porque la gente pretende, por ejemplo, tú le haces una pregunta a un invitado tuyo que seguramente ya la ha contestado en cinco podcasts anteriores y parte de tu audiencia ya vio los cinco podcasts anteriores porque también son fanáticos del artista. Pero tú no lo sabías. Pero también el oyente y el que está mirando tiene que entender que no todo el mundo tiene el conocimiento que él o ella tiene y que hay un grupo de gente que no sabía la respuesta a la pregunta que le estás haciendo. O sea que para nosotros es bien jodido. Por ejemplo, yo he tenido personas que he entrevistado después que tú lo entrevistaste. Bienvenido a mi mundo 85% de las veces canto de cabrón. No, pero me pasa también contigo. Y por ejemplo, lo he entrevistado, por ejemplo, me pasó con Justin Quiles. Es lo más reciente. De repente yo voy a tirar la entrevista y tú la subes y le digo a yo oído que es el productor del canal. Vamos a guardarla a Justin Quiles porque Chente y yo compartimos mucha audiencia y no quiero tirársela encima porque honestamente que vean la de Chente y seguramente él habló de otras cosas con Chente porque tus curiosidades no son las mías y entrevistamos completamente distintos y tenemos un humor distinto y ocurrencias distintas y toda la cosa. Y la aguanté como tres semanas, un mes, cuando la tiré funcionó cabronamente. Así que dije, pues hermano, qué cool, ¿entiendes? Y funcionó en View, tú sabes y todas las cosas, tú sabes, porque obviamente yo estudio toda esta mierda y lo estudiamos. Funcionó, no estoy como en esa película, pero la gente pretende que nosotros seamos conocedores de todo porque, pero no se dan cuenta que cuando los artistas están en promoción donde quieren estar es con nosotros. Pues, ¿qué culpa tengo yo que el artista quiera estar en Molusco TV o en el canal de Chente y Drash o en otros canales y no en otros canales? Yo no tengo culpa de eso. Tú sabes, por ejemplo, Obion de Drone vino, ah no, es que yo desconozco de la producción de música, cabrón, y no te voy a entrevistar porque hay cinco rascabichos en los comentarios que dicen, si tú no conoces producción tú no puedes entrevistar a nadie. No cabrón, siéntate ahí que te voy a entrevistar. Si a ti no te gusta realmente que yo desconozca de la música, por ejemplo, decirte algo, pues, ahí hay un gran camino para que lo camines y te cagues en tu madre. Y ya, porque yo voy a seguir trabajando y llega el momento en que uno ya hasta se divierte con los comentarios porque al final del día no pasa nada, cabrón, porque tú sigues creciendo y yo sigo creciendo. Yo leo los de YouTube. Yo soy fanático de los comentarios en YouTube. Ya, los demás, como que no estoy entrando. Los comentarios de YouTube. A mí me gusta mucho YouTube. Me parece que es la verdadera plataforma. ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo, pero no sé. ¿Por qué es que es más brutal? Porque es como Tengo mis teorías. Es como esta Netflix que te da la oportunidad de tú también ser parte de él. En Netflix tú no puedes coger y hacer una serie y subirla para que la gente te vea. Aquí tú puedes hacer un contenido y lo subes y eres dueño y señor de tu canal y puedes hacer contenido que te dé la gana. Y de repente tú tienes un lugar que hay mucha gente buscando contenido. Exacto. Yo creo que la gran diferencia es el search. Brutal. Es como que a diferencia de Instagram y TikTok, creo, y Facebook, esas plataformas favorecen en gran medida lo último que tú posteaste. Exacto. Y YouTube también, pero te recomienda cosas de años y tú puedes escribir Molusco, Justin Kille y ves la última entrevista y viste la del 2019 y viste la del 2017. Y te recomienda la de Chende. El search, el poder de Google es lo que hace que YouTube esté más cabrón. No, y tú tienes tú y aquí de cierta manera, o sea, si mañana yo quiero irme de la radio para el carajo me voy. ¿Tú tienes? ¿Ah? Lo tienes que haber pensado. Claro, sí, pero, hermano, yo soy un tipo de radio, bro. Y cada vez que pienso que me voy a ir de la emisora me da un taco en la garganta porque... Estar en vivo, las llamadas. No, 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 es que yo tengo este micrófono de frente y estas cámaras de frente porque un día empecé a hacer radio y yo no, y no me veo dejando de hacer lo que realmente, lo que la gente disfruto de verdad. Yo soy feliz haciendo radio. Yo me doy cuenta que cada vez que son las dos de la tarde yo voy para la radio, voy a abrir micrófono, voy en vivo, voy live. Está en el carro de todo el mundo. ¡Pap! Y digo, no, y llevar un montón de años haber pasado todas las cosas que yo he pasado en la radio y seguir con unos excelentes números de radio, el programa va muy bien, además, los contenidos de ahí también los subo para aquí, también funcionan en YouTube. Entonces, no tengo ni una razón por la cual dejarla. Tú sabes que ahora mismo estamos grabando como quien dice Live to Tape, de una, que en términos de lo que está pasando aquí ahora mismo pudiese pasar igual en radio, pero algo pasa con uno simplemente saber que ahora mismo nos están escuchando. En el momento. Hay un riesgo bien cabrón, hay una emoción, es otra cosa. A mí una de las cosas que sí me sacan por el techo es que menosprecien lo que hacemos. Creo que es injusto. Creo que la gente lo pone que es muy fácil. Porque todo el mundo habla. Porque todos hablan y como piensan que hablan y una... Mira, Mano, yo he visto gente con tanto conocimiento con mucho más conocimiento que yo, mucho más inteligente que yo, con todo más que yo, hacen su contenido y no funcionan. ¿Por qué? Yo sé la respuesta. Dira tú para yo no sonar mal. Mira, y lo voy a contar con un cuento de alguien que está indirectamente atado a ti. Digo, creo que trabaja en La Garata, Fauly Valle. ¿Sabes quién es Fauly Valle? Fauly Valle trabajó, digo, no trabajó conmigo, pero cuando empezó la BCN la temporada del año pasado, estábamos bien en Fioro, yo sigo bien en Fioro con la BCN y teníamos, hacíamos muchos podcasts para hablar de la BCN y veíamos la tablita y la estudiábamos y especulábamos y en un podcast Fauly Valle falló en alguna mierda, no me acuerdo, como que en alguna estadística se equivocó o dijo que tal y tal jugador le pertenecía a tal y tal. Alguna cosa bien trivial. Y varias personas lo comentaron abajo y él me lo dice, me dijo, como el diablo que abro fallé y yo, cabrón, a mí no me importa que tú hayas fallado, a mí no me importa que tú falles en tus stats, yo lo que quiero es que tú hables interesante. hablar interesante es lo único que importa. No es tener conocimiento, no es hacer tal, es contar cuentos, es cautivar mente, es ser tripioso, ser gracioso, poder emitir emociones quizás de tristeza, no es para ningún efecto ser el más que sabe, lo que va a obtenerte una audiencia. No, y yo creo que tienes dos ejemplos ahora mismo en pantalla. Somos dos morones con mucha gente que nos sigue. Es la realidad, es la realidad y la gente disfruta ver a Molusco jodido de vez en cuando. Cada vez que yo estoy en diferentes escenas o situaciones incómodas de mi vida, personal o de cosas polémicas, que alguien me atacó o que hay un boicot y eso, cuando tú vas a los comentarios tú ves gente feliz y yo más feliz todavía y te voy a explicar porque aunque en ese momento esté estrésico. Porque eso significa que me acaban de dar gasolina para que mi carrera continúe. Porque si tú no despiertas ningún tipo de pasión y puedes tener todos los conocimientos de la vida, tu contenido vale mierda. Porque lo más importante aquí es que tú despiertes pasión y que haya un grupo de gente que se identifique contigo. Por eso yo respeto el medio y traigo gente que sabe de la materia. Si yo no sé algo de deporte traigo a Héctor de Playmaker que trabaja en La Garata pero además que yo soy el productor. Si yo no sé algo de política o lo que sea traigo a Jay Fonseca que es mi amigo y conoce mucho de política y tengo dudas. Lo siento ahí. Andro Álvarez de la misma manera. Tengo el panel del palabreo. Tengo a Mario V. Tengo al Coyote. Tengo gente que está dispuesta todo el tiempo a... Por ejemplo por mencionarte un nombre Master Joe que hablo mucho con él de cosas de reggaetón. Master vamos a hacer un podcast. Los tengo ahí. Si fuera otro estuviera con disparate ahí todo el tiempo no respeto el medio. Pero es eso. Hay mucha gente que se pregunta mano no funcionó. No es que no es eso. Es que te preocupaste más por el contenido que por cómo vas a distribuir tu contenido. Cómo lo vas a llevar. Cabrón la gente se identifica con Chente y Drag porque el chamaco empezó de cero. Bien cabrón. Tiene un montón de dudas. Pan, pan, pan. Es dos jugadores como tú. Y le importa un bicho todo y te manda para el carajo y tiene que mandar para el carajo. De igual manera con Molusco. Tú sabes cómo... Es eso, mano. Es eso. Y yo creo que ya la pelea esta de... ¡Ah! Molusco, para aquí y para allá. Es una... Es algo que todavía en el 2022 yo no logro entender cómo ustedes continúan con la misma mierda. O sea, yo no logro entender no a ti, sino a la gente. Y tú sabes lo que tú... Los mismos gente que hacen podcasts. Hacen podcasts hablando de mí. No, gente me gusta más. Entonces yo digo, hermano, maravilloso. Pero eso no es línea. Por eso es que no tenemos un playlist lleno de música que tú puedes decir las que te gustan y las que no. Papi, si chente te gusta más, vete y consuma chente. Yo no tengo ningún problema. Al contrario, rompe, va. Yo he visto gente que habla mierda de ti que me envían contenidos tuyos. Y yo, pero no se supone que si en verdad tú eres un hater, no lo veas. ¿Cómo tú sabes esto? Como, mira lo que Morusco escribió. Cabrón. Yo, por mucho tiempo fui un un tipo que creía que dar unfollow, unfriend, blog, restrict, era una movida bien pendeja. Hasta que esto es bien, esto es una movida bien de Facebook mía ahora mismo. Yo uso Facebook. Estoy usando Facebook. La burbuja, me gusta como que entrar y ver la burbuja de mis amigos. Facebook privado, personal. Y a medida que me he ido poniendo más bien, es como que yo me encojono. Yo llevo años siguiendo a esta persona y siempre me encojono cuando lo leo. Pues mira, unfollow. Claro. Con la edad he aprendido el valor de decir, y no es por, aunque yo he bloqueado gente porque me encojoné contigo, pero no es algo de estar en contra mía eso te voy a dar unfollow. Es como que si algo yo estoy leyendo en mi feed de Facebook que me moleste y veo que esta persona me molesta, pero el poder de un unfollow es bien poderoso. Pues a todos los odiadores o los odiadores míos, cabrón, es bien poderoso ese, te olvidas de esa persona. No me digas que tú odias a alguien si lo consumes todos los días. No se vale eso. No, no se vale porque ahí está el vivo. Ajá, o lo más cabrón es cuando alguien comenta, yo creo que tú y yo hemos tenido esta conversación antes, cuando alguien comenta por qué le dan foro, ah, guau, esto pasó, cabrón, volviendo al contenido de, nosotros cubrimos el contenido que tú hiciste con Gallo de Producers y Samito Santana. Entonces, ¿cómo fue? Creo que estábamos en tu Instagram en pleno programa y tú posteaste un clip, es que yo creo que tú estabas en los Celtics que me imagino que no estuviste tan aware de lo que estaba pasando, pero tu equipo de trabajo maravilloso mantuvieron eso prendido y alguien poste como que no entiendo por qué le dan foro a estos boxeadores. Entonces, lo que yo siempre pienso es, pero es que el hecho de que tú comentes eso, Instagram no dijo como que, ah, mira, esta persona comentó algo negativo, vamos a bajarle el algoritmo, puntos de validez a esto. No, Instagram dijo, mira, que hay gente comentando, hay un montón de gente comentando, pues esto es bueno, pues le va a dar prioridad en el algoritmo, eso es a ti, no te gusta un contenido, escribir, diablo, le da atención a esto y no a lo demás, es lo peor que tú puedes hacer, porque cada actividad que tú haces en tu celular, sea un like, sea un share, sea un comentario, tú estás votando, tú estás votando y estás diciéndole a Instagram, me gusta, con cualquier cosa que tú hagas, hasta un like, creo, hasta un dislike, creo que ayuda, definitivamente, cualquier actividad que tú hagas, favorece el algoritmo, yo no, es algo, sí, yo me pasa igual, no logro entender, o sea, porque los que me odian saben más lo que hago que el que me ama, Howard Stern lo dijo, mi rating es tan, a mí me consume más gente que me odia que la gente, mi fanático, así que necesito más gente a mí, a gente que me odia, creo que en la película hay una escena que llegan los, ¿cómo es que se llaman los papeles que ustedes reciben en la radio? Los memos, pero es algo que estudia la audiencia, el rating, el rating, y dice, mira, la gente que te quiere te están consumiendo por 40 minutos, los que te odian te están consumiendo por dos horas, que vengan más, ¿y cómo miden eso? ¿Ese tipo de medición en Puerto Rico existe? Sí, porque la gente pone realmente, este, ¿cuánto tiempo escuchan? Ok. No puedo hablar mucho de eso porque no se puede hablar de encuestas, pero la gente pone, en Puerto Rico la manera de encuestas es que tú pones cuánto tiempo escuchaste, y realmente las personas, si te agrada o no te agrada la persona, escribes quejas, lo que tú quieras, pero los que te odian te consumen más tiempo y eso pasa, entonces de repente tú dices, hermano, si tú me odias y me estás consumiendo, I love this game, no tengo ningún tipo de problema con eso, pero siempre es el cuestionamiento, yo lo dije en una entrevista que hice, que me hizo el boli en República Dominicana. Saludo al boli. Yo no tengo problema con que tú me odies, pero que siempre estés cuestionando el éxito de lo que es Molusco, y hablo de Molusco en tercera persona porque Molusco yo lo veo como un producto. Que tú cuestiones el éxito de Molusco, que yo llevo desde los 16 años trabajando en los medios de comunicación, yo tengo 42 años en el día de hoy, he movido para 30 años trabajando en los medios de comunicaciones, que en cada medio que yo me he metido, gracias a papá Dios me ha ido muy bien porque he estudiado el medio o porque me he dejado dirigir, porque me meto, contrato personas a mi lado que saben de la materia mucho más que yo y los trato a ellos literalmente como si ellos fueran los dueños o los productores del producto y yo soy un empleado más. ¿Sabes? Radio, cabrón, yo he hecho películas, caballo, yo he hecho shows, hice el choli, hice teatro, he viajado, es un montón de cosas. Entonces de repente tu nota como que sigue un cuestionamiento. ¿Hay gente que tú llevas años viéndolos haiteando? No. Como que hay alguien que tú digas, wow, este tipo todavía está aquí. Yo llevo viendo tus comers de haters del 2015. No, no, no. No hay alguien así de son cíclicos. No, es que tampoco yo leo tanto comentario ya. Ok. Lo que sí te lo digo por, más que por los comentarios, por la gente que hace contenido que parece que ellos mismos se preguntan el por qué. ¿Tú me logras entender? O sea, gente que hace contenido que yo los veo o me mandan el clip y eso. O sea, yo no voy a... Tú sabes que de repente cuando hablan Miela de ti hay quien habló Miela de ti en un podcast dicen, ah, no, es que no lo he visto. Bicho es, yo lo vi. O sea, yo lo vi, me lo enviaron. Mira, este cabrón está hablando Miela de ti o este cabrón dijo algo de ti, pam, pam. Pero es constante, cabrón. Es constante que pasa en los podcasts. Por ejemplo, Benny Benny hace mucho esto. Benny Benny pregunta a sus invitados siempre de quiénes son los mejores haciendo contenido. Y cuando ponen gente a su alrededor que siempre le preguntan de mí, esos tipos alrededor ninguno habla bien de mí. o si no me dicen que soy un huelebicho, no me hablen de molusco, no me hablen de cabrón, pam, pam, pam. Pero para él tener ese enojo, para él llegar a la conclusión de que yo soy un huelebicho, un cabrón, tiene que consumir mi contenido. ¿Quién es el huelebicho? Cabrón, ¿tú sabes cuál yo pienso que es la fortaleza más grande tuya? Digo, obviamente eres un gran comunicador, pero yo creo que lo más cabrón, espérate, es que voy a decir lo más cabrón y voy a decir en realidad, no, es un comunicador grande y un tipo que hace mucho contenido, pero creo que una súper fortaleza son los titulares. Y eso no es un skill que viene de la radio. No. Es un skill medio publicitario, como que voy a ponerle, voy a escribir este título. ¿Cómo tú? Yo siento que yo tengo ese skill también. Hace buenos títulos. Pero, ¿cómo tú lo mangaste tan rápido? Bueno, yo empecé haciendo títulos yo bien solo en la soledad, luego pues poco a poco llegó gente a mi vida que yo le digo las líneas por las cuales yo me quiero ir y me ayuda a redactarlos. Ok. O luego la persona, o sea, yo obviamente tengo a Yovito que es productor de este canal, que me manda, mira, tengo estas cinco sugerencias y de repente yo puedo cogerle un título y le digo, tengo esta con parte de la tuya. Ah, esta es, pam, pam, y entre los dos estamos. Pero antes de que llegara, yo los hacía solos los títulos y era bien drenante. Yo los hago solos, casi siempre. Es bien drenante y escribo, es borro, escribo borro. Porque es el cover de tu libro. Cada podcast te da un libro y es como que, yo imagino que todos los días cuando tú hacías, cuando el periódico se vendía, tú tenías que tener un titular bien cabrón para que la gente dices, con cual me doy primera obra, dice esto, nuevo día, San Juan Star, qué sé yo, TV y novela, coño, esto se ve bueno, Maripirizo, el titular es bien importante porque tú estás compitiendo no solamente Molusco Conchente, Molusco Conchente con el de otro país, con Benny, con Facebook, con el televisor, con el celular. Pero, yo ya estoy en un punto en YouTube que aunque sí, obviamente hago mi trabajo, buscar entrevistas y hacer podcast y buscar maneras, porque yo ya no estoy pendiente, antes estaba bien pendiente siempre a lo que hacía todo el mundo. Ya no estoy tan pendiente. Sí, verifico, no lo voy a negar, pero no estoy tan pendiente y no estoy tan pendiente porque eso consume, cabrón. O sea, consume de repente y te puede hasta de cierta manera hasta bloquear de, ah, este cabrón no está haciendo esto, pues vámonos por atrás. No, yo quiero ser feliz aquí. Yo creo que lo cabrón de YouTube es que yo puedo hacer lo que me sale los cojones independientemente los views que tenga, y eso es lo que, y ese fue, era el fin de cuando yo hice mi canal. Yo quería estar en una zona, en un lugar donde yo puedo ser feliz, cabrón, me importa, me un cara o nada. Entonces, de repente me empecé a estar pendiente todo el tiempo de, no, no, pues vámonos por esta esquina y ya no, ya de repente, aunque posiblemente pueda tener un mes malo, no estoy rochado, al contrario, estoy chilling porque me hacen una cosa. Yo estoy bastante pendiente, no veo el contenido completo porque no existe tanto nosotros, yo trabajo bastante y sé que tú también, pero estoy pendiente a quienes cacharon, o sea, yo estoy bastante aware de a quienes tú cachas. No, claro. Este manobicho cacho a este cabrón, ok, cágate en tu madre, gente. Ah, ya lo molusco consiguió esta entrevista, fucking cabrón. Oh, vamos a tomarle el bicho molusco. No, no, no. Y me muerdo y digo, este cabrón. Tú has conseguido grande entrevista. Sí, no, y conseguía a Barboni y tú sabes que en la entrevista, ven acá, él vino, hay una entrevista que tú le hiciste a Barboni y no se subió. No, no, porque en mi entrevista lo vi, él dijo, de aquí voy para allá y yo, ok. Entonces, yo siendo un competidor desquiciado, yo digo, que yo, hay que subir esto, Roche, porque va a venir este gordo, este flaco mamabicho y él, porque él sabe que yo vengo de acá y, sabes, tú y yo competimos en mute agresivamente cuando esas cosas pasan, que no sucede tanto, que yo sé que tú hiciste una entrevista y yo la tengo y ninguno la va a subir, es como que cabrón, Dios mío, el artista me pidió que editar algo, jodiendo, eso iba a subir ahora mismo, ahora nos paralizamos por dos horas. ¿Sabes lo que te digo? Claro que sí. Ese cagazón de este viene a subir, porque de una vez, si tú subes, pues ya yo digo, pues subimos mañana, pasado. Sí, pero yo, pero con Barboni me pasó. Mi hijo me dijo, papi, Barboni dijo en la entrevista de Chente, porque mi hijo la estaba viendo en la Instagram, acaba de decir Barboni, este, que viene para acá, nos vemos ahorita, una mierda así, y yo, pues no sé, porque, obviamente, no te voy a negar que hicimos el intento para entrevistarlo. Claro, se cabildeaba agresivamente para alguien como Barboni. Fíjate, yo no cabildeo tan agresivamente. ¿No? No, yo no cabildeo tan agresivamente, no, yo, te puedo tirar una o dos veces a los lados, ah, no te olvides de mí, pam, pam, normal. Eso no es lo que yo he escuchado. Pues, hermano, te has mentido, te has mentido. como que se cabildea agresivamente. Ah, bueno, yo te puedo enseñar los textos como yo lo hago. Ok. No tengo ningún tipo de problema. Cuando te digo, obviamente le digo. Pero nadie me ha dicho que cabildeo agresivamente, eso quizás lo puse yo, pero se hace la gente. Mira, hablando de titulares más amarillistas, jodio, más amarillo. Sí, pero como que se, pero tratar más de una vez es agresivamente para mí. Esto es sencillo. Por ejemplo, yo le puedo tirar a la NOA que es el contacto directo para Bad Bunny porque yo no tengo el número de Bad Bunny aunque la gente pueda pensar que nosotros tenemos línea directa con Benito. O sea, qué estúpida es la gente. Mira, dile a Benito que, cabrón, yo no tengo ninguna manera de comunicarle una puñeta a Benito. Incluso nosotros lo vimos ayer a Benito en el juego de cangadero. Yo no me atrevo venir para allá a saludarlo. Cabrón, ni tan siquiera lo saludamos. Yo le dije a Vero, mira disimuladamente, ahí llegó Benito. No, mira disimulado, me cago en ti. Mi hijo me dice, oye, 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 papi, ahí está Benito, no voy a mirar, no voy a mirar, tengo que disimular. Tengo que disimular porque me tengo que ver profesional, no me puedo ver groupie, sabes, yo, y no me dio una entrevista y no lo voy a mirar. Y sabes que todo el mundo respeta eso, como que tú no ves a nadie, como que, porque en términos reales podemos caminar courtside y llegar. Saludar. Pero nadie hace eso. Cabrón, es que una foto tú caminando, un video tú caminando, nos vamos a ver bien. Vamos juntitos la próxima vez. A ver si me avisa. Vamos a ver. Dale. Vamos a los dos donde hemos venido a hablar. Tú primero, porque si tú me preguntas yo estaba loco saludarlo. Yo también. Ese sombrero me gusta y después pelarlo al otro día en el podcast. Qué clase de mierda esa sombrero vaquero, traicionero. Ay, esas chancletas están bien duras, las chancletas. ¿Y esas polo? ¿Y esas polo? Ah, porque la gente no está mamando. Ya no, papi, la polo de venido. Oye, la polo de venido está bien dura. Está fea con cojones. Mire, cabrón, yo me pongo esa polo, cabrón, y tú me vas a decir, papi, esa polo. Fuera de eso, se cabilea, pero yo no soy tan agresivo. Te puedo tirar, oye, mira, caballo, cuando venido saque tu disco, estamos aquí. De repente, el ticea. Papi, no te olvides. Dos, una, dos, tres, llamaditas, escritos, un voice. No, papi, no, antes, en la década de los 90, la década de Gangster y Funky Young en el Bayú, en la década. Esa época de radio. Era así. Era, estás conmigo o no estás con nadie. Yo nunca haría eso en mi vida. Yo tampoco. Yo nunca haría eso en mi vida. En televisión, la historia de Jay Leno, David Letterman, competían así, y uno de los dos, no sé cuál, era como que, si tú te vas para otro programa, ni pienses para acá. A mí me parece eso charrísimo. Bueno, es una, es una manera old school de trabajar las cosas. Y también para ese tiempo los medios tenían más poder que los artistas. porque eran más tradicionales, no había tanto medio como ahora. Ahora tienen demasiado medios. Si yo me pongo así de pendejo, me voy a ir donde chente. Entonces me pongo así de pendejo, me voy a ir donde molo. Voy a tener los mismos views. ¿Entiendes? Porque ahí, esa es la realidad. Y recuerdo que yo tiré la entrevista de Dary Yankee, este, y entonces, cabrón, pero tuviste a Bad Bunny. Yo creo que tuvimos, tuvimos, tuvimos ahí, tuvimos ahí un empate bien cabrón, bien chévere. Yo creo que fueron dos entrevistas cabrón, bien ganadas. Cabronsísimas. Yo creo que fue una entrevista bien ganada, cabrón. Entonces, de repente, cuando Bad Bunny tiró esa, yo, supuestamente, seguramente iba a ver la entrevista, pero si tú me preguntas a mí, y esta es la verdad, y lo que voy a decir, me voy a tirar yo un tiro en el pie. luego Bad Bunny estuvo con Alofoque, luego estuvo con Ibai en España. No le hace falta estar en otra entrevista, mamá. Yo creo que el mismo grupo de trabajo y el mismo se dan cuenta que no hace falta hacer otra entrevista, su disco está mega pegado, está más pegado ahora que cuando salió. Así que no le hace falta estar en otra entrevista, mamá. Si él me llama y yo le diría, vamos a hacer la entrevista, vamos a hacer otro tipo de entrevista. Pero, si tú me preguntas a mí, seguramente la entrevista iba, pero como fue tan exitoso lo que él hizo contigo, con Ibai y con Santiago Matías, que no le hace falta venir a Molusco TV. A veces soy demasiado honesto, pero esa es la verdad. Yo mirándolo desde el punto de vista del equipo de trabajo de Benito y de Bad Bunny. ¿Por qué yo tengo que ir a Molusco? ¿Qué Molusco me va a dar distinto a mí? Pues, vamos a hacer una entrevista y te voy a hacer una entrevista distinta. No vamos a hablar los temas que ahora está con Chente, no voy a hablar de los temas que ahora. Yo la puedo hacer, creo que tengo la capacidad para hacerlo y estoy ready. Pero Benito, realmente, ¿le hace falta ir a donde Molusco a la misma? Yo pienso que Benito no le hace falta a ninguna de esas medios que hizo. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí porque recuerda, una de las cosas más importantes de Benito en esta entrevista es que él una vez más se humanizó porque no habla mucho en sus redes sociales y ahí tengo dos horas y pico de entrevistas donde el tipo está hablando todo lo que no habló durante un año y eso es lo que él quería hacer, hablar lo que no habló durante dos años y lo que tiene ha callado y esas entrevistas son muy importantes porque el artista se humaniza y ves que es un ser humano normal y que es un tipo sumamente cool. ¿Tú crees que en las entrevistas esto está cabrón que yo pregunte esto? Pero, ¿tú crees que una entrevista como cualquier entrevista que hace un artista como Barboni o como Yankee o como, ¿sabes? Artistas top más famosos del mundo o un Drake o un Justin Bieber generan más descargas, generan algún tipo de incremento en ventas de boletos, generan... Yo creo que es un complemento chévere. Porque al final del día eso es lo que ellos quieren, es vender más boletos, es tener más descargas, es vender más discos. Bien, pero de repente, por ejemplo, en tu entrevista, que yo no voy a fingir porque a veces tú finges que no ves las cosas, pero yo no voy a fingir, yo vi parte de la entrevista, no la vi toda. Pero hubo una parte bien importante para mí en toda esa entrevista y es el apoyo de Bad Bunny, para mí lo más grande de Bad Bunny, además de él como ser humano, es el apoyo que le da a artistas desconocidos mundialmente y los plasma en sus discos. Eso a mí me encanta. ¿Por qué? Porque le da una visibilidad bien importante a Buscabulla. A Buscabulla. Yo entrevisté a la chica a Buscabulla. Súper cool. Y eso me encanta. Yo creo que una parte más importante es cuando él cuenta la historia de por qué busco a Buscabulla, por qué busco a la otra banda. Y entonces, a mí eso me despierta un interés de ir a buscar ese tema porque ya tengo el tutorial de cómo fue, por qué razón hice ese tema. Inclusive puede que ya la haya escuchado, ¿verdad? Y dices, déjame escucharla de nuevo. Sí, porque entonces cuando, es como el disco de Residente, su primer disco como solista. Tú lo escuchas la primera vez y dices, esta mierda que es. Pero un viaje. Cuando vas a ver el documental, ves el documental primero, vas al disco y la magia es completamente distinta. No, cabrón, ese es uno de los mejores discos que yo me he disfrutado en mi vida. Y te voy a explicar por qué. Porque no es un disco que tú tienes que escuchar recurrentemente. Es que cuando ves el documental de Residente y escuchas el disco, todo tiene. Eso yo creo que es el próximo paso que se va a estandarizar en la industria musical. Los otros días yo fui. Lo hizo Juanes también. No, y es como atar la experiencia sonora a otra cosa. El otro día estaba en Argentina y fui a una, al lanzamiento de... No sé por qué te guías, mamabicho, porque la pasaste mal con cojones para poder llegar a Argentina. Es terrible. Horrible, horrible. O sea, en cuestión de mediáticamente hablando, para que la gente diga, pero el chiste, tú en Argentina que es duro. 10 horas en un avión. Es complicado. Porque yo a Miami, creo que... Dos horas para Miami, creo que ocho para acá. Pero fui y el lanzamiento de Nena Trampa, el disco de Kazoo, ella hicieron, ella y su equipo de trabajo, una exposición de arte. Y forever, yo voy a tener atado ese disco a ciertas piezas. Y yo fui también a Chicago y fui al Listening Party de Drake, perdón, de Kanye. Y para siempre... De vacaciones. Ese disco de Kanye. Yo creo que ya el producto discográfico no es suficiente. No es suficiente. Tienes que hacer otra cosa. Y el podcast juega un rol ahí, como lo que dijiste de Bombasterio y... Por eso es que cuando me preguntas si realmente le hace falta a Bad Bunny una entrevista. Claro que sí. Y él fue estratégico. Él fue estratégico. Seguramente iba a venir y iba a hacer un par de entrevistas más y se dio cuenta. Mira, mano, en verdad, yo creo que yo he cubrido lo que tienen que decir. Yo creo que no tengo que hablar más nada. No tengo que estar más en ningún lado. Y me parece maravilloso en ese sentido. No pasa absolutamente nada. Pero sí, hoy día la música se ha convertido en un segundo plano y te voy a explicar por qué. Yo creo que la figura de Bad Bunny es más grande que su música. Bien cabrón. Porque si Bad Bunny no fuera tan grande, o sea, la música de él está buena. Pero es tan buena. No hay manera de medirlo. Es imposible aislarla. No, no, no. Porque en tu mente está como que el ojito, vender el Bugatti, comprar el Bugatti, el concierto. A mí me encanta su sonido. Me parece que me parece que Bad Bunny logró algo bien cabrón y es escucharlo a la distancia y saber que ya es Benito. Muy pocos artistes logran eso. Yo también pienso que este disco en específico tiene muchas sorpresas, cabrón, que tú la escuchas. ¿Cómo es que se llama la del merengue? La para la playa. Después de la playa. Anyway, esa canción no arranca siendo un mambo o un merengue. No, 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 no. Esa canción, este disco es tijeputa, este disco es tijeputa. El factor se llama sorpresa. Después de la playa. Después de la playa. Después de la playa. Mira, yo lo dije con un pendejo. A mí Moscomiur me encanta. Moscomiur, pero hay varias canciones que es como que, wow, esa fue la decisión que él tomó. Eso está bien diferente. Sorpresas. Yo creo que es un tipo que está juqueado con, yo pienso que cuando se produce una canción es como que él se imagina a la persona haciendo ¡Diablo, cabrón! Versus una producción que arranca a un ritmo y los 3, 4 minutos de la producción mantiene ese BPM. Tú sabes por qué su figura es bien importante? Porque llevaba más meses ticiando y acomodando a la gente, al ambiente que él quería. Mira, 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 lo grande que es esto, Borillo. Se ve simple, pero no lo es. Él llevaba ticiando que iba a tirar un disco de veranito y quería quedarse con el verano y él se quedó con el verano y si sigue así se puede quedar con parte de la puta Navidad. Y te voy a... Entiendo. Wow, cabrón, y la primera canción que lanzó fue un reggae. Para que tú te fueras por ese lado, pues faltó un cabrón y de momento no, cabrón, hay de todo. Hay de todo, hay de todo. O sea, por eso, por eso, yo te digo que la figura de Bad Bunny es más grande y todo su entorno lo que él logra. Obviamente, y su música es cabronsísima, pero volvemos. Alguien literalmente hace este disco con otra figura que no sea Bad Bunny, tendría el mismo éxito. Claro que no. Obviamente no. Y ahí mi teoría de que la figura es más grande. Lo que es Bad Bunny es lo que lleva a que su música rompa fronteras y que la gente diga diablo, qué cosa más cabrona. ¿Entiende? Su música es buena. No estoy diciendo que no lo es, pero su figura es más cabrona todavía. Lo que él representa. Él representa un montón de cosas. Él representa postura. Hay unos pocos artistas que toman postura. ¿Entiende? No necesariamente verbales, sino con su vestimenta, con cosas que hace, movimientos que hace. Yo creo que este pana literalmente hace lo que la fucking gana, pero bien medida. Ese título, decidir, ok, cuán profundo fue el estudio de decir, ok, y si yo pongo las siglas de yo hago lo que me dé la gana, la gente lo cachaza. ¿Cuánta gente lo vio y le dijo, qué quiere decir esto? Yo hago lo que, ¿sabes? Eso es genial, cabrón. Decidí, ok, el disco se va a llamar, yo hago lo que me dé la gana, pero voy a escribir Y, whatever, las letras. Eso es, hacer lo que le da la gana, cabrón. Estoy siendo muy mamón. De proporciones bíblicas. Sí. Ay, mamate un bicho, cabrón. Verdad. Yo decía, ¿cuál fue mi última en cabrona con este pelabicho? Fue eso. ¿Sabes qué? Y leía ahí, yo dije, más o menos leí algo de Biblia. Qué cabrón eres. Me molesté contigo, cabrón. Me molestaste, te molestaste. Me molesté. ¿Sabes por qué me molesté? Te vacilé en el programa de radio. ¿Sabes por qué me molesté? Por Ali, porque Ali es el cabrón. Por Ali. Eres tú porque, y voy a ser súper honesto, tú como comunicador, lo más que te encojona es que te regañen por usar ciertas palabras. Es como que te regañen por la manera en la que tú hablas. O sea, yo pienso, a mí me mordí eso porque yo no le hice daño a, yo no, o sea, fue una palabra inocente. O sea, tú estás diciendo como que no puedo usar esta palabra. Cabrón, módulo, mamá de un fucking bicho. Mira, yo no dije que tú no la podías usar. Pero déjame explicar o explica qué es lo que pasó. Lo que pasa es que tú hiciste un escrito después del concierto de Bad Bunny y te cerraste el escrito diciendo que este concierto era, es lo más cabrón que tú has visto. O sea, un concierto tan grande de proporciones bíblicas. Algo así. Es una pendeja así. ¿Qué pasa? Pero proporciones bíblicas cerré el escrito por ahí. Cuando yo fui a los comentarios, que esto no me lo dijo nadie, ya lo chente, bájale. O sea, hay gente que te lo estaba dando. Chente, bájale. Proporciones qué. Pan, 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 pan. Y yo dije, ya lo profesor bíblica. Se fue a otro nivel este pana. Entonces, de repente yo cogí y yo no estaba en el calendario de cosas que íbamos a hacer dentro de ellos. Yo no estaba en el rundown. Y estábamos hablando y entonces dije, señores, pero, yo, yo, entra al Instagram de chente. Léete el escrito que hizo. Proporciones. Y entonces obviamente para meregar y le metieron. No, no fue, eso fue en el palabreo. Nosotros lo hicimos en el palabreo, pero también lo hicimos en radio. Yo no escuché eso. Él es de radio. Él es de radio. Nosotros lo hicimos en radio, obviamente en el palabreo. Ok. Porque en el palabreo, me acuerdo. Te quemamos con Mario. Mario hizo el mejor chiste que tiene que ver algo con el concierto. En el concierto estaban regalando unos vasos. Entonces, huele bicho de Mario y yo, chacho, ese día era el vaso de la leche de Bad Bunny. Algo así, digo yo. Eso estuvo bueno, cabrón. Oye, pero, pero, ya no está el vaso ese de la leche de Bad Bunny. Tú sabes, hablemos. Pero sí, me mordí. Me mordí. Fue la única vez, porque nosotros, en esa me mordí de verdad. Yo siento que me mordí de verdad, porque hubo una desconexión de nuestra amistad, una pausa, y lo noté. Y luego, cuando estábamos grabando, grabamos una cosita juntos, no puedo dar detalles, porque todavía no, pero cuando nos encontramos en el coliseo de Puerto Rico, grabando algo juntos, ahí tú me lo confesaste. Pero ya lo habías superado. Cabrón, ahí me mordí, me lo confesaste. No me lo habías dicho anteriormente. Ajá, ajá. Lo habías dicho anteriormente. Y yo, ajá, te molesto de verdad. No, cabrón, y me dijiste las razones y todo, yo no. Es que yo no estoy acostumbrado a esos feuds radiales que tú estás bien comodito y históricamente lo has hecho y lo has manejado súper bien. A mí no me gusta esa mierda. No, está en mi ADN, cabrón. O sea, yo soy un tipo de radio desde el 1996, cabrón. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Yo hago programas de radio desde el 2000. Llevo 22 años haciendo radio. Programas de radio de entretenimiento. Entonces, ya estoy acostumbrado. Si yo estuviese en radio, yo sería un caballito. Si tú estuvieses en radio, pues hermano, no lo sé. Obviamente tuvieras tu rating. Claro que sí. ¿Por qué no? Ahora, el day to day, no sé cómo tú manejarías un formato radial, que es bien distinto a lo que es esto. Lo sé, por eso hago la pregunta. No estoy seguro. Pero si yo funcionaba aquí, que tú funciones allá, yo no... Aunque es un idioma completamente distinto. Un idioma completamente distinto. No, y yo no me visualizo en los controles. No tienes que hacerlo. Pero yo pensaría que como tú estás en los controles de tu show de radio, tú estarías en los controles acá. No, aquí no hay mucho que hacer. No hay mucho sonido que tirar, pero yo sí, yo no puedo estar fuera. Yo tengo que hacer, en radio, yo tengo que tirar los efectos, tirar la música de fondo. Pero tú podrías tener un tecladito de sonido o algo de producción acá. es que yo soy, ahí soy old school. Ok. Soy el típico locutor que yo soy el que hago control. Ok. Yo estoy acostumbrado. Yo soy el que manejo los micrófonos, ecualizo todo, a lista bajito los subo, tiro los efectos, tan, 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 mientras estoy hablando, la gente me está escuchando y salen los efectos y piensa que es otra persona. No, soy yo tirando los efectos, tan, 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 poniéndole nombres, pam, 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 es como si tuvieras un avión. A mí me gusta estar con mi computadora y poder, digo, no es lo mismo bajo ninguna, no estoy diciendo que es lo mismo, pero me gusta si estamos hablando de algo, hacer una búsqueda y ponerlo en el podcast y estoy ponderando la idea de tener alguna, como que, una tablita de sonido, tener un par de cosas, pero quizás, porque, por ejemplo, me encojona que mientras yo busco algo, todo el mundo se calle la boca, como que el cabrón es, a duble. Sí, cabrón, porque el ponen, exacto, sí, cabrón, bache, hijo de puta. ¿Cómo tú manejas eso en la radio? Ah, Ya ellos saben. Ya estamos, ya nos miramos, tú sabes. Habla canto, cabrón. Pero además, como ya yo tengo los efectos de memoria, no tengo que buscarlo, ya lo hago así, ya yo sé qué efecto está ahí. Ok. Yo tengo todo programado, ya lo tengo ahí, pam, cabrón, lo busco y ya, para el carajo, obviamente tengo un tollback que yo le puedo decir a Lee, mientras está punchado a Lee, sigue hablando que estoy buscando algo y nadie lo escucha. Y si alguien, o sea, yo sé que a veces esas son malas palabras, pero si tú quisieras ubicar un beep, ¿eso tú lo puedes hacer? No, no, en el momento no, recuerda que soy Real Dime. Beep, no, no. ¿Y cómo, cómo hicieron? Obviamente tú tienes más conocimiento de esto, cuando el cantazo de Chris Rock, de Will Smith a Chris Rock, sabes que en la transmisión norteamericana, la que llega a Puerto Rico, quitaron el sonido. Sí, eso es un delay. Por ejemplo, en radio, ¿cuánto tiempo hay de delay? Siete segundos, en el caso mío, en radio. ¿Siete segundos te da para tomar alguna decisión? Sí, siete muchachos, son un mundo. Sí. En televisión, son un mundo, muchachos. Yo tengo siete segundos, si de repente, o sea, lo que tú estás escuchando ahora mismo en radio, ya pasó hace siete segundos. Yo dije, hola, y ese ojo la pasó hace siete segundos. O sea, que cuando entra una llamada, y de repente me dice una mala palabra, un comentario que yo no quiero, yo le puedo dar a un botón que dice delay, ese delay. Pap, y vuelve para atrás, y se pone, y brinca la llamada, o sea, borra lo que es el comentario que el chamaco dijo. Ok. Entonces, pues eso, pero casi nunca lo uso. Porque mucha gente dice, si lo sabemos. Casi nunca lo uso. Pero la gente, por ejemplo, yo he escuchado muchas críticas, de, de, hablando del slap de Will Smith, de Chris Rock a Will Smith, ajá. Diciendo, hicieron que Chris Rock presentara el premio después del slap. Y es que fue un momento muy breve para tomar una decisión de la producción. Es como que, ok, baja el volumen. Ok, anda para el carajo, le acabas de dar, esto fue parte del montaje. Ya se sentó, y ya le está gritando ahora. Anda. Ok, Chris Rock ya está anunciando el próximo premio, sube el volumen. Yo creo que. O sea, es difícil tomar una decisión de algo que. Yo creo que el director de los Oscars. Se colgó. No, yo creo que, yo creo que ese cabrón, ese director es, qué sé yo, es el director del Gol y la Flaca, de la Coma y algo así. Porque él hizo lo que, él hizo lo que cualquiera de estos programas hubiera hecho. Síguelo. Sigue a Will Smith. Se paró. Pam, pam, pam. Porque si realmente tú sabes dentro del Rundown, que Will Smith en ese momento no se tiene que parar para nada. Obviamente tú no esperas que venga una galleta, pero algo bueno no va a pasar. Entonces, ellos lo siguieron. Por eso la gente siempre hasta, en este momento que estamos hablando de nuevo, retomando esa conversación, hay gente que sigue pensando que eso es montado. Claro. Para mí es una estupidez que piensen que es montado. Claro, porque la arruinaste, tú vas a prestarte para algo que arruine tu carrera y te quite millones de dólares de un montón de proyectos que tú tienes encaminados en los próximos 12, 18 meses. My break. Yo creo que el director hizo lo que tenía que hacer, se quedó Will Smith, pam, 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 y se acabó. Tú sabes, hizo lo que tenía que hacer, las cámaras hicieron lo que dice el director. Recuerda que las cámaras se manejan basado en lo que dice el director. Ponchame aquí. Cámara 3, poncha, cámara 4, muévete, cámara 5, hay un director. Y en este caso, me imagino que ayer te va a haber más de un director. Pero seguramente, el director le dijo, síguelo. El director hizo, para mi entender, lo que tenía que hacer. Ahora, utilizaron el delay en Estados Unidos. En Japón no, son morosos. Que ese fue el que nosotros vimos, Japón o China, creo que fue. Claro. Que ese fue el que se fue viral, que se fue a las galletas, y se escuchó Will Smith hablando desde afuera, y toda la película. My wife's name out of your fucking mouth. ¿Sabes qué? Yo, he fantaseado, toda mi vida, con tener un momento así. ¿Que te metas una galletativa o tú dársela a alguien? No, yo dársela a alguien por, lo que pasa es que, vamos a cambiar el tema, me va a meter en lío, y ya lo pasé en mi YouTube. Pero, ¿sabes? Uno, como hombre estereotípico, te enseñan a defender el honor de tu pareja. Pues, Will Smith lo hizo. Con un chiste pendejísimo. Pero estaba todo el salón, riéndose de tu esposa. Y tú estabas, anda pa' el carajo, ¿eso no te gustó? Que yo, pa' que yo hice, me senté, no hables de mi esposa. ¿Sabes? Fue el momento, yo nunca, a mí me sorprendió mucho, Will Smith. Ok. A mí me sorprendió más la esposa, que luego que la defiende, me da la espalda. Yo no sé si eso es real. Eso no, no, no estuvo confirmado. No, ella hizo un programa, o unos escritos, o no. Creo que, que, que no. Que eso fue como un meme que se regó de que, ella se le vino. Que se le viró. Yo creo que eso fue mierda, pero, si pasó, es una pendeja, Calva Huele Vicha. Qué bueno que dijiste todo lo que uno hubiera hecho, pero yo no quería decir, porque no es lo mismo que tú lo digas, a que yo lo diga. Y entonces, es complicado. Pero sí, yo me encabrono igual. O sea, tu marido se jodió por ti, y tú me vas a la espalda. No voy a decir lo de Calva Huele Vicha, pero, yo tampoco le diría a Calva Huele Vicha, esa. Ay, Dios mío. ¿Vas a ser papá? Voy a ser papá. Digo. Si Dios quiere. Que todo salga bien. va a salir todo. Va a salir, claro. Estamos portándonos bien. Digo, Vero se está portando bien. Yo he continuado bebiendo y comiendo como un cerdo. Y no haciendo ejercicio yo, pero Vero está tomando todas las medidas. Estamos orando. Yo por lo menos oro todas las noches. Tú oras. Y doy gracias por mi día. ¿Cómo es una oración de Chentidrash? Lo hago todo en mi mente. Yo no me siento así en el borde de la camita. Papá Dios. Pero digo como que... Hablan malo. Oye. Hablan malo a Dios. Creo que se me zafa. Hoy estuvo cabrón. La pasé hijueputa hoy. La pasamos bien. Por favor. Quisiera tener todos los días como hoy. O sea, más como hoy. Ay, Dios mío. Es como hablar con alguien aquí. Y son bien cortas. A veces es como que hay 10 segundos. Y estuvo cabrón. Papá Dios. Gracias. O sea, un Chentidrash click. Ajá. Es un clip. Es un clipcito. Clip. Gracias, brother. La pasé cabrón. Gracias, papá Dios. Suave corillo esta mañana. Pero sí, desde la pandemia para acá he tomado la costumbre de orar todas las noches. Creo que no he fallado. Seguro. ¿Querías ser papá? Sí. Fue una decisión que tomé. Ah, o sea, es un bebé buscado. Sí. Qué bonito. Sí, pero yo tomé la decisión sin decirse la vero. Y de momento fue como un día terminamos. y yo no le dije nada. ¿Puedo? Pero está aquí. Este. sí, yo creo. Y no, y yo, déjame cuidar las preguntas porque las tengo aquí. Puedo brincar. Ella puede tomar el papel de Will Smith y me lo vamos a ver ahí a mí. Ella te la va a dar. Papi, sin duda. Eso es una hija. Anyway, yo tomé un día, yo dije, aquí, como que, yo creo que yo estoy listo económicamente porque siempre la duda había sido como que si yo estoy listo económicamente para tener un hijo o una hija. So, en un momento, en los últimos, qué sé yo, cuatro, ocho meses, yo dije, yo estoy listo económicamente y nosotros nunca usábamos, nos protegíamos. Era como que, terminamos fuera, ¿entiendes? So, yo, y cuando pasaban accidentes era como que ve a a comprar una Plan B, ¿sabes? Como que voy a comprar una Plan B. Entonces, un día terminé adentro y al otro día Vero me dice, bueno, nada, ya compré la Plan B y yo, ¡no! Y ahí fue que tuvimos la conversación después de esa, de ese primer foul. Ok. Como que, y me acuerdo, fuimos a comer y lloramos, porque obviamente yo soy una persona. Cuando ella te dijo que ella estaba embarazada. No, 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 Cuando decidimos, digo, hemos llorado con cojones en estos últimos ocho meses de la alegría, muchas veces, pero en aquella ocasión fue como una... de Chente y Drash ahora te conviertes en Dagmar. Sí, el minuto, ¿cómo era? El break de la esperanza. Esto, para la gente que nos consumen fuera, aquí hoy en Puerto Rico hay un programa que se llama Dame un break y estaba el break de la esperanza, la animadora se llama Dagmar, lloraba en todos los segmentos porque cogía a una familia pobre y le llenaban la casa en seres del hogar. Claro. Eso es lo que pasaba, hay diferentes situaciones y por eso digo que ahora... Yo soy bien llorón. Sí. Con lo súper... Ayer yo lloré con lo de Barea. Yo a mí se me pararon los pelos y se me hizo un taco. No bote lágrimas. Hay algo bien bonito que pasa cuando... A mí me pasa mucho en las películas también o cuando estoy viendo a alguien hacer lo que le salga a los cojones. Seguir su sueño para mí es algo... Diablo lo logró. Yo siento que yo lo logré también. Pero a mí no me conmueve tanto mi historia. O sea, yo no lloro como que... Dígalo. Estoy haciendo podcast y dedica a mí. Pero cuando... Seca el millón. Ajá. Pero cuando veí ese video de Barea, también pusieron... Estamos refiriéndonos a... Ayer fue el último juego de la temporada regular de la carrera de Barea. En el BCN. En el BCN. Y pusieron un video bien emotivo. Él habló, le dio gracias a todo el mundo. Estaba con su esposa, estaba con sus hijos. Fue como algo bien bonito. Llore. Soy bien llorón. Bueno, capaz de que también como yo te estaba diciendo ahorita antes de grabar el podcast, Barea tiene demasiados highlights. Sí. Y es una gran carrera. Y es puertorriqueño. De Mayagüe es Puerto Rico. Es bien pequeño. Tú piensas que no iba a lograr ni la mitad de las cosas que logró. Cuando tú vienes los highlights te acuerdas de esas temporadas hijas de puta, las jugadas cabronas que hizo. Y realmente se te paran los pelos una gran carrera. Y es un mensaje bien grande y poderoso a un montón de chamaquitos, no tan solo puertorriqueños, sino a nivel del mundo de que tú puedes medir cuatro o dos y vas a ir a la envía. No, y también es un tipo de familia. Ahora, ahora yo me estoy fijando en la familia. De momento, yo estoy seguro. No, papi, no. Que hace ocho meses yo hubiera dicho, ah, mira, ahí está con los nenes, pero Barea. Ahora fue como que, ay, qué bonito que cogí este momento y está con su cría aquí al frente y se nota que los abraza y los quiere mucho. Yo creo que se llama algo, no sé, se llama madurez y también se llama edad, que las cosas nos empiezan a afectar más, las pensamos más. Esta pendeja que tú querías ser papá y que lo hablaste con Vero y fue buscado, que no sabía esta parte de la historia que me parece genial e increíble y que hace que esta historia sea más cabrón todavía. Este, pues eso, cabrón. O sea, tú vas para 40 años, yo tengo 42 años y aunque realmente a veces yo entiendo que soy súper infantil todavía en muchas cosas de mi vida, en otras no. Ya no negocio ciertas cosas que antes pasaban, ya no voy a hacer ciertas cosas frente a esta cámara o por este micrófono que cuando tenía veintipico, treintipico, las hacía. Te va a pasar también. ¿Qué vas a hacer con el contenido porno, por ejemplo? ¿Qué seguirás haciendo? Ahora mismo. Tú sabes que eso, mi preocupación es porque yo lo consumía en silencio porque yo no puedo entrevistar a ninguna estrés porno. No pienso cambiar. Ahora mismo es fácil decirlo, vamos a ver qué pasa en el camino, pero yo creo que a mí me faltan más de 10 años antes de que yo tenga una, yo ocupe, o sea, que mi hijo o hija tenga deseo de ver mi contenido. O sea, tiene que, me imagino que es como que el trabajo de papi se queda grabado. Sí. Yo no creo que es... No, pero espérate, yo no te estoy atacando. No, no, yo lo sé. No te estoy atacando porque yo nunca cambié por mis hijos. Me estás preguntando. Yo lo sé. No, yo cambié por mis hijos. Es mentira. Yo cambié por mis hijos. Yo sé ciertas cosas por mis hijos. Por ejemplo, no entrevistar a actrices porno. Ok. Yo no la hago porque mi hija tiene 14 años y ya es adolescente y no me siento cómodo teniendo a un point star aquí. Sí, posiblemente entreviste a un influencer que me hable de cosas y sí, yo me haga el inocente y me ponga pachoso con algo que realmente no me puso pachoso pero me ponga pachoso y lo haga. Pero entrevistar, por ejemplo, a la actriz de porno que tú entrevistas, que realmente este contenido a mí me tripea porque yo en un momento dado consumía porno en ese vivo. ¿Tú no consumes porno? Hoy día. Muy poco. De verdad. Y me lo envían por WhatsApp, grupo, y cambio me voy. Ofendido. No, no embuste. No lo consumo tanto como antes. Ok. No lo consumo tanto como antes porque ya yo no tengo, cuando tengo tiempo libre estoy siempre con mi esposa o siempre con mis hijos. Ya. Y de noche no voy a poner porno con mi esposo porque para eso ahí está mi esposa. Y entonces pues ya no consumo tanto porno como antes. Antes buscaba siempre mis momentos con el porno. Yo pienso ahora mismo que sí voy a, me parece interesante, me parecen conversaciones súper entretenidas. Yo la paso cabrón. So, ahora mismo pienso que me gustaría seguir teniendo esas conversaciones. ¿Vas a tener nena o nene? No sé. No te voy a decir. ¿Sabes? No sé. No sé si sé. Te voy a decir que creo que es por la respuesta anterior. No me tiene que contestar. Ok. Esto soy yo. Ya yo sé lo que vas a decir. Bueno, si dices que no vas a cambiar. Va a ser un varón. Va a ser un varón. Ok. Si era nena iba a ser distinta la respuesta. Ok. Eso soy un chico. No. No. No me digas. Pero brutal. Yo lo único que te quiero. Pero quizás cuando ella nazca eh... Digo no. No sé. Diga como que guau, espérate. Ay, Dios mío. ¿Sabes? Para el carajo la actriz es porno. ¿Cuál es tu mayor temor de ser papá? Acho, cagarla, cabrón. Hacer algo bien mal. Tengo un cojón de temores pero... Yo no sé cabrón lo mismo que tú. Yo creo que eso es lógico. Yo embaracé a mi esposa. O sea, nos quedamos embarazados. O sea, ella... Cuando yo tenía 23 años. Mi esposo y yo no sabemos qué hacer. Usted tiene algo muy a su favor. Ustedes saben qué es ser novios. Y saben lo que es ser una pareja solos. Cuando yo embarazé a mi esposa apenas yo lo llevaba cuatro meses de conocida. O sea, que yo mismo... Por eso, por ejemplo, este viaje que yo hice a Boston con ella solo, yo me lo disfruté. No peleamos ni una vez y me lo disfruté hijo de puta mente. Porque en los momentos donde estoy solo con ella son los momentos que no tuve. Tuviste cuatro meses de eso nada más. Sí. Porque mi hijo nació a los tres años, a los dos años ella se envuelve embarazada de mi hija. Yo no sé lo que es ser novio de mi esposa. Por ende, usted tiene algo a su favor. Sí, estamos hartos de ser novios. Exacto. Ahora vamos a entrar a otra faceta. ¡Oye! ¡Un cambio! Les adelanto, chicharán mucho menos. Ajá. ¡Uh! Mucho menos. Dormiremos mucho menos, me dicen. Cada experiencia aparte. Lo primero que les voy a decir y esto es bien serio, es sumamente, a mí me soquea completamente y me bastripea completamente y me encabrona completamente cuando la gente quiere imponer sus experiencias con ustedes. Por eso es que yo no quiero decirte haz esto a los otros, haz esto. Yo creo que su, que su, que su, ustedes van a escoger como van a criar a sus hijos. Sí pueden escuchar, pero hay gente que les va a intentar imponer ¡No! ¡No, no! ¡Chente, por favor! ¡Vero! ¡Cabrón! Eso es bien cabronante. Tengo una pregunta, eso es bien cabronante. Voy a hacer la pregunta, Vero. ¿Sabes cuál pregunta voy a hacer? No. Ok. Ok. ¿Cuándo a ti te, si a ti te iban a bulear en la escuela? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la instrucción? ¿Tú esperaba que te den o tú das primero? Mi papá, de Orocovis, Puerto Rico. Ajá. Mi mamá, cabrón, yo viví en Barrio Obrero, chamaquito, mi mamá vivió en Barrio Obrero, cabrón, ahí en, en, cabrón ahí. Mi mamá, en Vía Palmera, mami vivió. Imagínate. Estás primero. Mi hermana y mi hermano menor, yo soy el mayor de casa, todos acataron eso, menos yo. Yo era un pendejo. Y lo sigo siendo, por cierto. Yo solamente peleé una vez y se lo estaba contando ayer a mi hijo por primera vez, en grado 10. Una vez nada más, una pena bien pendeja. Pero, yo, tampoco es que me daban unas tundas, unas palizas. Y tampoco me buleaban por los pancakes, yo sudaba mucho en las axilas y siempre mis sobacos, la camisera blanca y siempre está en amarillo. Total. Y era una camisa American Project, marca American Project, eso era horrible, cabrón. Entienden, tú le daba una lavada y la marca no decía American Project, decía Apple Project. Ok. Y entonces, es eso. O sea, tampoco me buleaban tanto y me pasaban con mi corillo. Yo tripeaba bastante, yo también buleaba. Era como un intercambio de bullying. Siento que el karma me atacaba inmediatamente. Pero es eso. Pero, tú estás pensando en qué puñeta decirle a tu hijo, yo pienso, esto es un debate cabrón en mi casa. Es como que, yo soy team, te están jodiendo en la escuela. Ok. Mañana, cuando veas al nene, dale un cocotazo. Dale en la cara. Yo lo que creo... Y, by the way, he dicho esto, he tenido esta conversión y casi todo el mundo me dice, gente, estás al garete. No, tienes que esperar a que a él le den para que entonces... Sí, yo creo que tienes que esperar el macelazo. Ok. Tienes que esperar el macelazo. Y también todo depende... Esto es conectado. Va a estar a la merced de los otros papás que dijeron, dale tú el primer puño. ¿El nene? No sé. Pero, yo, tú sabes que no hay respuesta para eso. Es una decisión de ustedes. Es una decisión de ustedes. Y veo que hay conflictos. Ajá, ajá. Digo, pero un play for me. Y también, volvemos a lo mismo. Hay muchas cosas de las que tú estás pensando ahora porque el bebé no ha nacido. Cuando tú tengas el bebé en las manos y el bebé vaya naciendo poco a poco y tú vayas queriendo más experiencia, tú vas a saber qué realmente hacer en ese momento. Y estoy loco por tener la olor. Tu manera de ver la vida va a cambiar, cabrón, full. ¿Qué me recomiendas? Mano, yo creo la recomendación es que ya lo ustedes hicieron. Ser papá de su edad es lo correcto. Ya tú viviste bien cabrón, tú jangueaste bien cabrón, tú jodiste bien cabrón, ustedes jodieron bien cabrón. No es que van a pararle joder porque ustedes tienen que seguir jodiendo como pareja. Cuídeme el muchacho un rato aquí. Vámonos. Eso va a pasar, pero yo creo que se van a disfrutar ese bebé bien cabrón. Yo creo que se lo van a disfrutar. Yo creo que incluso lo van a meter al lado de los podcasts que ustedes hacen los sábados. Lo van a meter y le van a meter un micrófono incluso para que no había ni pensado en eso, pero él va a estar o ella va a estar por ahí. Sí, va a estar por ahí y va a ser el sentido o la chentita. ¿Entiendes? Mi recomendación es que realmente dejen sellar por su instinto. Yo creo que ustedes son lo suficientemente maduros para saber qué es lo bueno y qué es lo malo y a cabrón. Lo que te hizo daño a ti en algún momento dado, lo que le hizo daño a ella en algún momento dado y echar para adelante, hermano, day to day, no hay un manual cabrón de criar. Es bien terrible criar y tener hijos y toda la pendeja. Van a pasar situaciones, yo he vivido situaciones bien complicadas en mi vida que he tenido que dar el frente con mis hijos. Yo doy la vida por mis hijos y eso tú vas a hacerlo también, pa. Y por eso te digo que ahora mismo hablando de lo de las actrices porn específicamente porque cuando va a llegar ese momento que tú vas a decir que incluso vas a empezar a invitar gente que nunca te invitas y vas a empezar a hablar de conversaciones que nunca en tu fucking vida empezaste a hablar y que te empezara a interesar. El otro día, este porque no se va a acabar nunca, puñeta. El otro día entrevisté a True Wockets. Entonces, Samito se entera que yo voy a entrevistar al chamaco, al corrido de True Wockets. True Wockets es un canal de YouTube de baloncesto. Sí, ¿no? Los chamaquitos estos que metieron un concepto de cabrón con Osuna y eso y también con Benny hicieron una cosita. Entonces me dice Samito, yo voy a traerle a Adrián al nene mío para... Él es bien fan. Y yo, claro, traístelo. Cuando yo lo veo, yo estoy en mitad del podcast y yo veo, ¿sabes? Que yo estoy sentado en el sofá rojo, ¿sabes? Que la puerta está como allí y yo veo que entra Samito con el nene, se llama Adrián y yo, Adrián, ven para acá y lo siento y le digo, hazle un par de preguntas a ellos. Eso fue full porque yo estoy preñado. Claro. A mí me hubiera un portado de un bicho, Adrián. Si yo no estuviera preñado. Pero ahora es como que, ya lo voy a... Esta experiencia puede estar cool para el nene. Vas a ser más empático también, cabrón. Ajá. Vas a decirle la palabra mamabicho hacia seres humanos vas a usarla menos. Ok. Si la palabra, hay acciones que parecen bien mamabicho, eres un mamabicho. Ajá. Pero realmente hay... Ah, mano, qué cool. Hace un año atrás, que huele, bicho. Ajá. ¿Entiendes? Es así. Las prioridades cambian. Cambian. Pero al final del día, bien importante mi consejo, hay que vivir. Ajá. Hay que vivir. Muchas veces hay muchos papás o mamás que se aferran tanto al niño o a la niña al principio que dejan de vivir y abandonan la relación. Yo por eso lo que tengo pensado es cuando Ver y yo querramos salir le voy a poner una esposa amarrada así a la pared y vivimos. Estoy fucking jodiendo, corillo, mala mía. Ay, Dios mío. Es que hay momentos vi amor y estaba así. Ajá. Si es nena, ¿cómo se llamaría? Si es nena, ¿cómo se llamaría? Si es nena, el nombre que tenemos pensado es Lara. ¿Lara? Lara. Hay un... Va a venir un huele, bicho, en Navidad. Lara. Lara, Lara. Lara, 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 Y ahí tú le vas a decir, eres un huele, bicho. ¿Cómo le digo? Cool. Lara Aurora es un segundo nombre que tenemos pensado. Bonito. Si es varón, aquí vamos a entrar en el debate. En el territorio problemático. Yo me llamo Vicente Manuel. Mi papá se llama Vicente Manuel. Su papá se llamaba Vicente Manuel. Ah. Si yo soy el tercero. Vicente Manuel Tercero. ¿Tú te imaginas que tú hubieses decidido llamar Vicente Manuel Tercero? Ajá. Y tu canal se hubiera llamado Vicente Manuel Tercero. No hubiera llegado ni a 200 suscriptores. es que no hay break. Pero, si yo soy el tercero, ¿quién puñeta soy yo para romper esa tradición, molo? So, Vicente Manuel es una alternativa que está en victoria. Pero, chequéate esto, Manuel Vicente es otra alternativa. Ese es mi suegro, el papá, bien creativo. Sí. Vicente Manuel, no, Manuel Vicente. Utilizaron, no me digas que fue el tipo que decidió ponerle la uña a ese mismo. Genius shit. Uh, el que decidió ponerle el pantalón de gallo el negocio de la uña. Y, también, mi suegro se llama Manuel. Ok. So, Manuel Vicente, o sea, que tenga, o sea, que sea Manuel, es una alternativa. Pero no es un nombre 20-22. Pero está, no importa. ¿Qué le pongo? Derek. No, no, Es un clásico. Te fuiste clásico. Pero, ¿sabes qué? Yo me sentía que yo tenía un nombre anticuado toda mi niñez, como que Vicente, eso suena como de novela. No lo tienes. No fue fácil. No lo tienes. Ser un Vicente. No fue fácil ser un Vicente. Sí, Vicente es nombre de novela. Vicente. Vicente Manuel. Es el amante de Vicente Manuel. Uy, qué horrible. Vicente. Pero no importa, mantiene la tradición, se lo busca, al final le van a decir, si es nene, Chente, Chentito, o Chente, oh, una mierda, va a perder el nombre, cualquier, si es nene, va a perder el nombre. que es terrible también para él, se va a encabronar porque quiere tener su propia identidad. O sea, no puede vivir bajo, pero al principio el bebé y la gente le va a poner Chentito y va a ser cool. Entonces, también he pensado que a mí me gustaría que mi hija o hijo, pero si es nena, que se sepa defender. Aparentemente, es un hecho bien cabrón en las peleas en mi mente, pero... Creo que la pelea de Samito y Gallo y el UFC te ha hecho algo de daño, huele bicho. ¿Quién cabrón? O sea, ahora para ti es que te tiene que defender. Yo tuve muchos temores de... Yo peleé un par de veces y... y... tenía muchos temores y muchas inseguridades de... No sé cabrón, ¿sabes? Pienso que defenderse, especialmente para una nena, es clave, cabrón. Con razón, aquí estoy viendo la lista del Baby Chaco que me la enviaron y ahora logro entender la licencia de portación de algo. Sí, cabrón. Cómo que lo... Mira, también aquí... Los Chaco, mira, unos Chaco. Los Chaco, unas estrellitas ninja. Mira para allá, mira acá, unas cinco granadas. Pienso que... Cabrón, ¿quieres que esté ready en la defensa? Que no se la deje montar de ningún huele bicho. Papi, pero ponla con el clase de defensa personal. Sí, sí. Nena o nene, defensa personal. Sí. Automáticamente vas a saber tomar la decisión correcta en el momento correcto. Sí. Defensa personal desde muy niño. Sí. Y ya. A mí me tiraron en clase de karate y me quité, pero... ¿crees que vas a ser un padre estricto o bien pendejo? No, no, creo que voy a ser estricto. Conmigo fueron estrictos. ¿Cómo tú reañarías? Lo... Mira, a mí me... A mí no me... A mí me daban apretones. Yo tengo muchos recuerdos en misa, mi familia es católica y yo iba obligado todos los domingos como hasta los 15 años obligado. Entonces yo me entretenía o me ponía a hablar y mi mamá o mi papá me daban un apretoncito aquí y yo decía ¡Ok! Me portaba bien. También me metieron muchos temores de no hagas eso, te vas a romper el brazo. O sea, yo creo que yo voy a un poquito a... psicológicamente trabajar te monté en esa bicicleta que una vez yo me monté y me rompí el brazo, ¿sabes? Voy a un poquito fear, con temor, meterle, sembrar el temor de no hagas eso porque tal y tal cosa. Le tiras seis tornillos. Pero no puedes salir. Seis tornillos encima. Tú ves esos seis tornillos me acabo de sacar del brazo. Son seis tornillos. Pero mira, ¿tú sabes qué? Yo no tuve teléfono en mi cuarto como hasta los 16 años. Yo no tuve televisor en mi cuarto hasta que yo me compré mi propio televisor. Mis hijos, ninguno tiene televisión en su cuarto. Este, yo tenía que llegar a las 12 de la noche. Cabrón, a mí no me dejaban ver mucha televisión local. O sea, yo vine a, yo fui bien mamón de Raymond Sunshine, el gangster, en gran medida por lo que yo escuchaba en la escuela de estos cabrón los dejan, puñeta. Aparentemente la maripilla esa está bien buena. Pero yo no fui un consumidor por lo estricto que eran mis papás. Ok. Coño. Y luego cuando saliste a la libre comunidad viniste a retroactivo, cabrón. Exacto. A hacer todo lo que no te dejaron ser. Eso también es malo. Mira, sí. Porque entonces cuando sales a la calle si quieres comer el puto mundo, comer, fumar el puto mundo es hacer de todo. Es verdad, pero me inculcaron bien cabrón el trabajo que estoy seguro que fue tu caso también trabajar. Yo trabajé desde bien chamaquito y yo soy, vengo de un hogar privilegiado pero o sea, yo estoy en escuela privada pero siempre trabajé desde los 16 años yo trabajé en pueblo yo fui bagger el primer bagger famoso fui yo oíste Benito. No, mamabicho soy mayor que tú yo fui también bagger en Econo de Metrópolis yo fui en en Pueblo de de la calle de Diego lo que ahora es un supermax papi yo en noveno grado iba siempre con los bolsillos llenos de menudo así ¿qué fue lo más dinero que hiciste te acuerdas en un día? Mano como 12 pesitos cabrón yo una vez hice 80 dólares un domingo yo dije ¿sabes qué? yo creo que yo me puedo dedicar a esta bandeja forever cabrón estos 80 pesos cabrón yo me acuerdo ese día que yo me hice 80 dólares en un día yo llamé a mi papá y le dije papi tú te haces más de 100 pesos al día como que en verdad pensaba que mi papá estaba por ese range y él me dijo no yo me hago un poquito más de eso y yo no sé tú yo estoy bien cerca tuyo cabrón yo me acabo de hacer 80 pesos mamabicho es más yo voy a pagar la casa este mes eso también fue bien importante a mí nunca me compraron mis primeras Jordan yo las compré ya yo siendo youtuber ok o sea a mí nunca me compraron Jordan o sea de gastar yo tuve que mamarle el bicho a mi abuela para que me eso estuvo un poco cabrón o sea yo tuve que que como que janguear con mi abuela y decirle por favor comprame una flight o sea mis primeras Nike y me las compró mi abuela o sea y de momento tu trabajas y decir espérate yo tengo que trabajar cuantas horas para comprarme unas tenis eran pirate el fly estaba bien gordo no tenía una espuma tenía una fuma este so si creo que mi mi manera de disciplinar no sé cuan manga la tenga pero si voy a tratar de inculcar una ética de trabajo bien poderosa ahora me acordaste yo yo tú me ves a mí regañando eres pendejo no no papi no ok yo llego papi a veces pero para que explodo ok y cabrón tú sabes cuando te vas a sentir bien viejo cuando empecé a utilizar las frases que tus papás utilizaban contigo cuando empecé a utilizar frases como este techo lo pago yo este techo lo pago yo y aquí tú haces lo que yo diga el día que tú quieras hacer lo que te da la gana tú te pagas tu fucking techo puñeta adiós eso fue papi hablando entonces me meto al cuarto y hago y me miro y me entro al baño y me miro al espejo que huele bicho este es mi casilla aquí se hace lo que yo diga si no recojan puñetas me tienen hasta aquí papi me tiran hasta aquí me tienen hasta aquí no aguanto más wow estoy tratando de pensar bueno papi sabes que hacía mi papá en el carro zo 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 era acá ese zo que te callen tú dices eso ahora dice zo tú dices eso ahora ah esa serie está bien cabrón zo 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 esa serie está bien cabrón papi cállate zo y también este hasta aquí hasta la coronilla hasta la coronilla cabrón hasta aquí no mi mamá he tirado esta cuando yo muera cuando yo muera ustedes se van a arrepentir de todo lo que ustedes me han hecho diablo mi mamá bien dramática la cabrona mi mamá me dice me decía este ojalá papá dios te des no uno como tú dos dos como tú fui un dolor de escencia mi mamá tuvo problemas mi mamá mi mamá y mi papá trataron de tener hijos por ocho años y no podían so yo fui yo y mi hermana fuimos unos niños bien buscados y bien adorados mimados sabes yo no nunca podría decir que a mí mi vida careció de besos y abrazos so cada vez que me metía en el lío mi mamá decía gente yo peleé por ti tanto tanto de mamá bicho y tú me vas a venir con esta mierda que la maestra me dijo que puñeta eso está bien cabrón no uno dos como tú eso está bien cabrón este una vez mi esposa le tiró una bien cabrona que todavía me río cada vez que me vuelvo ya mis hijos entrando en la adolescencia y cuando tú eras adolescente tú dices la mayor cantidad de estupideces posibles y cosas que realmente no tienen ni sentido y mi hijo es uno de esos adolescentes que dicen muchas cosas sin sentido y parece que dijo una mierda sin sentido y mi esposa se encabrona a unos niveles y empieza a gritar puñeta que mucha mierda uno dice cuando es adolescente puñeta me cago en la madre sí 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 papi yo me he reído tanto porque dice que mucha estupidez uno dice cuando es adolescente porque mi hijo dijo una estupidez que no tenía ni sentido claro que mucha mierda uno lleva de adolescente tú sabes que me preocupa esto es una gran preocupación mi lenguaje como que voy a ser capaz de de cuidar mi porque yo no quiero que estar hablando malo al frente de mi bebé pero es que también las malas palabras no definen un ser humano yo soy de los que las malas palabras mi papá era bien mal hablado al frente mío mi mamá también y nunca nos definió incluso cuando me han pasado cosas en mi vida la gente ha puesto en los comentarios ahí tiene el padre que tiene tan mal hablado puta de mierda calva mamabicha cágate en tu madre cabrona de mierda que no me conoces un carajo gordo cabrón que ahora puedo decir gordo cabrón wow sí y que puedo subir las piernas de aquí toda la mierda y lo hago de maldad yo puedo subir las piernas de aquí tú crees que yo me yo lo hago de maldad para que la gente diga que mira soy un acróbata soy un acróbata cabrón decir con hermano Suárez mamabicho yo ¿sabes qué? mi papá hablaba malo con cojones mi mamá también mi mamá es bien mal hablada mi mamá mi mamá es bien mucho más mal hablada que yo ok o sea lo que pasa es que papi me hablaba mal uno tiene que saber como que yo estas palabras las estoy diciendo yo pero tú no digas esa mierda en la escuela tú sabes lo que se me ha hecho bien difícil ahora mismo ¿qué? que mi hijo hable mal delante de mí me estoy adaptando ajá no lo voy a cohibir tampoco ya toda la vida yo le hablo malo y a veces y él lo hace él lo está haciendo en fading me tira una que otra para probarme y yo me tronco me encabrono y le digo pero me voy a encabronar si acabo yo hace tres segundos decir una mija mija no habla malo no escucha reggaeton ok le gusta Bad Bunny pero le gustan las canciones de Bad Bunny que son suavecitas así como la de Ojitos Lindos si con la de ¿cómo se llaman? hizo las colaboraciones con esta bandida Andrea con Buscabulla con Buscabulla si temazo Ojitos Lindos estuvo cabrona me hizo un poquito más el color pero ella no habla malo por lo menos delante de mí ok no creo que no habla malo yo tengo un recuerdo cuando yo tenía 13 años nosotros vivíamos en una casa que tenía unos adoquines que llegaban así hasta la calle yo tengo un recuerdo yo tengo que ver te lo juro uno de los recuerdos más tempranos que yo tengo creo es posible que haya estado en pamper a qué edad uno elimina los pamper es posible que mi papá haya dicho ponle un pamper al adolescente ese es bien posible pero tengo un recuerdo yo depende hasta que edad cabrón te me daba encima cabrón yo bueno todavía en la hora yo tengo 39 años yo me cague encima hace par de días pero tengo un recuerdo yo en esos adoquines mirando la calle y diciendo malas palabras y contándolas como que mira ya hace 8 como que coño carajo culo cuando tú eres niño las partes privadas cuentan como una mala palabra ajá ajá culo pipi puñeta puñetota como que y llegué a 8 y yo como que las decía como que a la gente carajo y estaba bien orgulloso yo a bien temprana edad entendí el valor de las malas palabras a mí me encanta hablar malo hablo mucho hablo menos malo que antes sí pero la sociedad le da como demasiada importancia a eso mira como habla en la época de jesucristo sentí por un mal hablado más que un mal hablado se habló arameo puñeta cabrón carajo huele bicho eso tú lo puedes decir pero en arameo no significa nada que ese era el lenguaje de esa época así que estamos safe estás hablando de proporciones bíblicas estamos safe a la gente le da demasiada importancia a las malas palabras sí cágate en tu calva mamabicha ya hemos casi yo solo hablando tenemos que hablar hacerlo más más de esto porque si no cada vez que nos unimos son pocas mamabichos son las 1 yo le dije al pendejo de yoito tengo que estar fuera a las 2 y media so canto de cabrón bueno la 1 y 6 de la tarde es la hora que estamos grabando esto y yo me tengo que ir para radio y entro a radio a las 2 tengo que almorzar muy bien una hora 48 minutos esto estuvo cabrón esto estuvo cabrón cabrón tú sabes que siempre este bueno nos seguimos yo creo que me pone contento tu éxito igual y la realidad el caso es que brother me pompea es una competencia sumamente sana este ¿cómo se va a llamar esto? ¿tiene algún nombre en tu mente? ¿qué tipo le ponemos? Chente y Drash hablan de sus temores de ser papá ajá pienso que eso es cliqueable es cliqueable Chente le dice a la esposa de Will Smith calva mamabicha no coja eso no 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 es que yo creo que al final del día la conversación Chente va a esposar a su bebé a la pared Chente no le importa su hija y seguirá hablando de porno sin cojones le tiene Chente quiere ponerle de nombre a su hijo una mierda de nombre este está bien cabrón ese clique está bien cabrón detalles aquí una mierda de nombre chente quiere poner una mierda de nombre a su hijo pero mierda adquirirlo con un Trey con una L para que monetice para que monetice claro papi ya aprendí ya aprendí pero disfruto tu éxito disfruto el éxito de todo el mundo disfruto también todo lo que está pasando yo creo que es bien cool lo que está pasando yo creo que cada uno tiene esa esquina y lo bueno de todo lo que estamos haciendo este tipo de contenido es que ninguno nos parecemos aunque tengamos contenidos similares siempre se lo digo a la gente ninguno nos parecemos yo creo que eso hace que realmente el contenido todos nosotros podamos comer del mismo del mismo bizcocho yo no me parezco a ti tú no te pareces a mí vení vení no se parece a nadie ni se parecerá que mierda el bizcocho es gigante porque es mundial ya no estamos no es guapa con Telemundo en el espacio geográfico de Puerto Rico yo fui a Colombia cabrón a la comuna 13 lo vi me pararon allí cabrón pero y yo no dejo de sorprenderme en República Dominicana ya yo sí porque en República Dominicana pues yo llevo ya yo trabajo ahí mucho y yo estoy al lado y todas las cosas que hemos hecho en RD y el cariño que nos tienen eso chévere pero en Colombia está más retirado de repente me escriben gente de todos lados o sea que es cierto o sea el bizcocho no es PR como que nos ponemos las gringos como que si voy a competir mira esto hagamos el ejercicio porque yo también a veces me muerdo y caigo en esa trampa como que ah esto hemos dicho con la entrevista y eso pero uno tiene que que decir pero si yo me muerdo con Molu de la misma manera me debería morder con Dimeloquín o con Alofoque porque esto es global so pensar en el espacio geográfico es pensar en tiempos de televisión exacto tenemos mentalidades todavía a veces old school pero no importa porque le va bien a Dimeloquín Alofoque le va a cabrón Luis Nicole Brown le va a cabrón el boli le va a cabrón el red está hablando de otros mercados hay un chamaco de México que hace unos podcast también bien cabrones este tú Benny Benny este en Venezuela hay una movida bien cool también en Chile también hay una movida cabrón quiero ver al final que se joda cabrón que todo el mundo y al final lo que se benefician son los artistas porque los artistas necesitan realmente las plataformas grandes para poder exponer y hablar un rato he tenido conversaciones con artistas que ni que no siquiera conocía ¿entiendes? a mi me parece a mi me parece cabrón a mi me parece bien cabrón lo que está pasando ahora mismo y yo creo que la competencia sana es cool yo he tratado de desligarme un poco de la tiraera no sé si te has dado cuenta de repente pues yo juego por otro lado o sea me quedo solo por acá y hagan lo que ustedes quieran y yo ignoro voy a seguir por acá con mi corillo para el cara y si cada cual tiene su fanbase y hay gente que ama a Chente hay gente que ama a Mikey hay gente que ama a Benny Benny hay gente que dos o tres me quieren a mí pues yo creo que estamos ready seguimos en victoria victoria cabrón y los nuevos chamaquitos que rompan y que sigan metiéndole en la puta madre hay muchos chamaquitos buenos de afuera haciendo muy buen contenido si ya tú sabes cabrón me alegro verte hablar contigo romper compren boletos para la pelea en gallimbo.com va a haber streaming va a haber pay per view obviamente el día de la pelea boletos también en gallimbo.com muy bien esa es la que Chente y Drach Puerto Rico gracias este podcast yo he hecho nosotros hemos hecho muchos podcasts incluyendo Daddy Yankee y Bad Bunny este podcast está a esa liga la liga de Daddy Yankee claro pero deja de titular lo de la miel de nombre eso está bueno no 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 ese es el titular lo pusiste yo y tocaba ahí Chente y Drach le quiere poner la miel de nombre a su hijo chequeamos corillo hablamos